En este taller se va a estar empleando el software de MAPLE para poder resolver ejercicios por el método de pendiente de flexión. Vamos a tomar tres puntos iniciales para este método. El primer punto que vamos a describir que es MAPLE, algo breve. Luego vamos a desarrollar una teoría básica del método de pendiente de flexión, su aplicación directa y finalmente vamos a resolver vigas y pórticos con este método. Para ya iniciar dentro de MAPLE, pues MAPLE es un software de cálculo matemático, se podría indicar, pero no solamente nos puede servir pues para realizar cálculos matemáticos, lo podríamos emplear directamente en el cálculo estructural. Si ustedes pueden ver al lado derecho, tenemos un programa, una plantilla en la cual podemos analizar una viga, ¿no? Esto fue extraído de la misma página de MAPLE. En comparación de otros software, por ejemplo, no sé, muchos de ustedes quizás han escuchado de MatchCard Prime, el Smash Studio o el mismo Excel. La diferencia es que el MAPLE es muy bueno para realizar cálculos simbólicos. Por lo general yo usaba bastante para demostrar ciertas fórmulas, ya que en el momento de demostrar fórmulas nosotros trabajamos con variables. Pero en un Excel o un MatchCard Prime, de cierta forma se sufre, ¿no? Al menos que Excel no nos sirve para hacer este tipo de cálculos. Pero MatchCard Prime ha ido mejorando, pero igual no supera, al menos a mi criterio, pues no llega a asemejarse demasiado al MAPLE. Este software es muy, muy bueno para el tema de cálculo simbólico. Ahora vamos a tomar un poco de su potencial para poder desarrollar este método y cómo sería la forma, ¿no? De nosotros estar analizando estructuras aplicando MAPLE. Y aquí pasamos al, en sí, el método, ¿no? El método de pendiente de flexión. Este es un método que fue presentado en el 1915 por el profesor Manet. También lo conocen como el método de Manet, método de slope, método de pendiente de flexión, método de formaciones angulares, ¿no? Ya que a partir de ese método lo que nosotros vamos a buscar es obtener esos, esos giros o esas deformaciones angulares que se dan en dichos nodos. Ya a partir de ahí, pues, obtener los momentos y mediante un proceso isostático obtener tanto el diagrama de fuerza cortante, diagrama de fuerzas axiales, ya un proceso inverso, ¿no? Entonces, este método se enfoca en analizar estructuras considerando como incógnitas estas rotaciones que se van a desarrollar en estos nudos. Ahora, para ello, este método también se puede conocer como es un precursor del método de las rigideces. Ahora, como hipótesis, para estos métodos tenemos algunos puntos que son muy, muy importantes que nosotros debemos conocer porque directamente yo no puedo aplicar este método si no estaría cumpliendo con estas hipótesis. Aquí, iniciando, pues, estas hipótesis, he tratado de realizar un resumen breve y vamos a tomarle punto por punto qué es lo que nos quiere indicar este hipótesis para nosotros estar cumpliendo y realizar de una forma correcta este análisis. Para el primer, lo primero, que siempre que realizamos un análisis estructural con este método, pues, debemos estar, o debemos tener en cuenta que estamos dentro de un rango lineal. Deberíamos cumplir con la ley de Hooke. Entonces, para ello, aquí al lado derecho, ustedes tienen un diagrama de esfuerzo de deformación, en donde nosotros el rango donde debamos estar analizando, pues, va a presentar esta línea, ¿no? Solamente podemos analizar en este rango, de la cual nosotros si sacábamos un tangente a este ángulo, pues, podemos determinar que eso vendría a ser su elasticidad. A partir de la elasticidad, donde el esfuerzo sobre la deformación representa a la tangente, también podríamos igualar a la elasticidad. Mediante expresiones matemáticas, también conocemos que el esfuerzo podemos calcular la fuerza dividida sobre el área y la deformación entre el desplazamiento dividido sobre su longitud. A partir de ello, nosotros podemos aquí hacer un espeje, pasamos multiplicando y dividiendo, entonces la elasticidad se va a determinar de la siguiente forma, ¿no? Elasticidad da igual a la fuerza multiplicada por la longitud dividida del área, la sección por su deformación. Y a partir de aquí, podría hacer unos espejes, también podría reemplazar, ¿no? Al menos que la rigidez de un elemento, podríamos conocerlo como el área por la elasticidad entre su longitud. Y llegando a lo que vendría a ser, pues, la ley de Hull, ¿no? Donde la fuerza viene a ser la rigidez de ese elemento multiplicada por el desplazamiento. Como les indicaba anteriormente, pues, este método se considera como un precursor del método de la rigidez. Entonces, para ello, ya conociendo que vamos a realizar estos análisis, cuando estamos trabajando en la ley de Hull, aquí ahora también viene otro principio muy importante, el principio de superposición. Digamos que si yo tengo una estructura, una viga de 5 metros de longitud, en la cual tengo apoyos fijos a ambos extremos y en el centro tengo una fuerza de, digamos, una tonelada, una carga puntual, los momentos que se generan, cuando yo, digamos que se genera un momento A y en el otro, se genera un momento B. Cuando yo multiplico esta carga que está en el centro, pasa a ser una carga de 5 toneladas, pues, lo que pasaría, estos momentos también se van a amplificar, ¿no? De igual forma, solamente multiplicamos por 5, por 5. Entonces, esto vamos a tener en cuenta que si nosotros tomamos este criterio, pues, estamos dentro de la ley de Hull. Ahora, el otro, el segundo punto, también muy importante para nosotros poder analizar mediante este método, vamos a tener en cuenta que todas las barras van a rotar rígidamente en un mismo ángulo. Pues, si yo tengo, imaginemos, vendría a ser esto la columna y aquí tenemos la viga, y yo, a partir de una deformación, esos, pues, van a seguir manteniendo ese mismo ángulo de giro, ¿no? No, si a un inicio yo tenía un ángulo de giro de 90 grados, pues, después de una cierta deformación, una fuerza que yo aplico, no se puede deformar de esa forma, ¿no? Pero ahí ya no estaríamos cumpliendo. Entonces, las rotaciones se van a mantener rotomonadas. Si yo tengo 90 grados en un inicio, pues, después del giro van a seguir, ¿no? Y a partir de ahí se forman las curvas. Entonces, ya pasando al tercer punto, vamos a tener que trabajar con barras de sección prismática, que quiere indicar al menos este método, pues, nos restringe, ¿no? Nosotros podríamos trabajar con vigas, no sé, que tengan de 30 por 50, de un nodo hasta otro nodo, ¿no? Si yo cambio esto o no estaría cumpliendo con ese criterio, pues, no podría analizar por el método dependiente de flexión. También, el otro punto que, por lo general, no hay mayor problema, pues, que todas las barras deben ser homogéneas o isotropos, lo que indica que deben tener las mismas propiedades en todas las direcciones. Este método, si nosotros nos fijamos también por método de flexibilidad, sabemos, pues, que en una estructura va a haber energía por flexión, energía por cortante y energía axial. O sea, para el método dependiente de flexión, se ha simplificado todo ello y solamente se considera efecto por flexión, se desprecian los esfuerzos por cortante. Así que, desde este punto, ya cuando nosotros, de cierta forma, modelamos en etapas y sin modificar ningún parámetro o en esa, alguna estructura, un pórtico en dos dimensiones, pues, vamos a tener resultados muy diferentes, porque, de cierta forma, ya no estarían considerando estas energías, ¿no? Ahora, así como los dos puntos finales, pues, donde indican, ¿no?, que se desprecian las fuerzas cortantes y las fuerzas axiales. Muy importantes esos puntos para nosotros poder emplear recién el método dependiente de flexión. Ahora, a partir de ello, pasamos, ¿no?, a planteamiento del método dependiente de flexión. No me voy a basar tanto en lo que vendría a ser la demostración. Vamos a trabajar con la ecuación general, no vamos a modificar la ecuación, porque sí se podría modificar de cierta forma la ecuación para nosotros poder reducir el número de ecuaciones o el número de incógnitas, ya llegar a un resultado mucho más rápido. Y ya que el MAPLE nos puede permitir hacer este trabajo, pues, de forma directa estoy trabajando con la ecuación general que se obtiene, pero vale nada de ahí indicarles que esta ecuación sí se puede modificar. Yo aquí estoy presentando una ecuación en la cual nosotros tenemos un elemento, ¿no?, una barra donde yo tengo un punto A, que es un punto de inicio, y un punto B, donde es un punto final. Eso puede ser el extremo de una barra, ¿no?, A, B, quizás yo tengo una barra también B, C, o una barra C, D, entonces esta ecuación va a ir variando para cada tramo. Esta barra, nosotros, dependiendo del tipo de material, pues, vamos a tener una elasticidad, dependiendo del tipo de sección, vamos a tener una inercia. Y a partir de ahí vamos a plantear las dos ecuaciones. Esta ecuación, el momento A, B, vendría a ser descrita de la siguiente forma. Dos veces multiplicado por la elasticidad multiplicada por la inercia, dividida entre su longitud, y de todo ello vamos a tener que multiplicar dos veces la rotación, el giro en A, más dos veces la rotación, el giro en B. Todo ello menos tres veces el desplazamiento entre la longitud, y a esta ecuación le vamos a tener que añadir el momento de empotramiento perfecto. Ahora, continuando aquí, pues, de la misma forma, pero ahora ya tengo que emplear ya no el momento de A a B, sino un momento contrario, del punto B hacia el punto A. Entonces, a partir de ello, si yo tomo un momento de B A, nuevamente planteamos la ecuación, donde tendría que estar descrita dos veces la elasticidad multiplicada por la inercia, y dentro de su longitud, ese elemento multiplicado, abriendo paréntesis, en este caso, dos veces el theta B, el ángulo, dos veces el giro en ese punto, más el giro en el punto A. Todo ello menos tres veces el desplazamiento dividido entre su longitud. A ello tenemos que sumarle el momento de empotramiento perfecto de B A. Ahora, este momento de empotramiento perfecto, como les acabo de indicar, también este, teníamos que nosotros conocerlo de cierta forma, más adelante se les va a estar describiendo algunos de esos pasos, ¿ya? Ahora, aquí hay un problema, ¿no? Casi la mayoría he visto que algunos en el tema de convención de signos consideran, pues, en sentido horario positivo, en sentido antihorario negativo. Esto, de cierta forma, lo van a manejar según diferentes bibliografías que ustedes van a revisar. Ahora, aquí, como les digo, es uno donde hay mayor conflicto, ¿ya? Pero esta convención de signos no quiere indicar, pues, que siempre el momento que esté en sentido horario va a ser positivo, o siempre que el momento esté en sentido antihorario va a ser negativo. Ya, esta convención de signos, a nosotros lo que nos va a permitir es ordenar nuestro cálculo, ¿no? Entonces, si yo al menos estoy planteando para el momento, para nosotros resolver los ejercicios, pues, que nuestra convención de signos, que vamos a considerar que todos los momentos y giros en sentido horario vienen a ser positivos, y todos los momentos y giros en sentido antihorario vienen a ser negativos, ¿ya? Muy, muy importante. Ahora, si ustedes plantean una convención de signos muy diferente, hay que tener en cuenta, desde el momento de plantearnos las ecuaciones, hasta el final, hasta llegar a la respuesta, ¿no? Ya que según ellos, nosotros vamos a estar dibujando el diagrama de fuerza cortante, dibujando el diagrama de un momento flector. Entonces, siempre, siempre debemos nosotros tener en cuenta esta convención de signos, ¿ya? Entonces, a partir de ello, ya pasamos a un punto en la cual es de mayor importancia. ¿Qué procedimientos, qué pasos yo tengo que seguir para poder desarrollar mediante este método dependiente de reflexión? Para lo cual, yo he descrito en los siguientes pasos. Necesitamos, pues, cinco pasos. Esto es a mi criterio, ¿no? De cierta forma, quizás ustedes encuentren algunas bibliografías donde pueden encontrar seis pasos, seis pasos, siete pasos, ocho pasos. Al menos yo he ordenado en estos cinco pasos, y les he traído aquí unas figuras para que ustedes puedan entender de una forma mucho más gráfica. Entonces, el primer paso, lo que yo siempre describo es que debemos conocer la indeterminación de esa estructura, ya sea una viga, ya sea un pórtico. Entonces, debemos conocer su grado de indeterminación, de cierta forma, como se les comentó al inicio. Pues, este método nos permite resolver o determinar los esfuerzos de una estructura hiperestática. Entonces, yo necesito desde un punto inicial conocer el grado de indeterminación de la estructura. Y también conocer si esa estructura va a sufrir un desplazamiento o no va a sufrir un desplazamiento. Entonces, para ello también vienen teorías anteriores. Por ejemplo, si yo tengo un pórtico que es simétrico, tanto en geometría como en cargas, pues, ese pórtico no va a sufrir ningún desplazamiento. Pero si yo tengo un pórtico en la cual ese pórtico no es simétrico en cargas, pero sí en geometría, de igual forma va a seguir sufriendo un desplazamiento. Pero si tenemos un pórtico que no es simétrico ni en geometría ni en carga, pues, de hecho, pues, no, ojo, se ha agarrado que ese pórtico va a sufrir un desplazamiento. Entonces, yo al tener ese desplazamiento, de cierta forma, pues, va a surgir una incógnita más. Conocer cuánto es ese desplazamiento. Porque si nosotros retrocedamos un poco más atrás a una diapositiva anterior, pues, ahí vemos que esta ecuación está planteada de acuerdo a los giros y también de acuerdo a los desplazamientos. O sea, ya tendríamos una incógnita adicional. Digamos que pueden tener un pórtico de dos niveles, entonces, por cada nivel, y cuando ese pórtico tiene cargas laterales, pues, en cada nivel va a sufrir un desplazamiento más. Entonces, estos desplazamientos vienen a ser una incógnita. Ahora, para yo determinar ese desplazamiento, tenemos que plantear unas ecuaciones. Y esas ecuaciones, pues, nacen a partir también del equilibrio. Entonces, no debemos dejar de lado también lo que vendría a ser los cursos anteriores, que vendrían a ser estática o quizás resistencia a materiales 1. No sé de acuerdo a su malla curricular en qué curso lo hayan visto, pero ya viene a ser de un conocimiento anterior. Digamos que nosotros conocemos también las leyes, las ecuaciones de equilibrio, ¿no? Donde la sumatoria de fuerzas en el eje horizontal, o en el eje X, tiene que ser igual a cero. La sumatoria de fuerzas en el eje vertical igual a cero. La sumatoria de momentos en un punto igual a cero. Entonces, para esto es suficiente con sumatoria de fuerzas en un plano, digamos, en X, igual a cero. Entonces, a partir de ahí, generar una ecuación adicional. A partir de, aparte de estas ecuaciones, con las ecuaciones de equilibrio, tenemos que plantear una ecuación adicional. Entonces, ya con ello, nosotros tenemos que ir yendo, teniendo en cuenta, si esta estructura va a sufrir un desplazamiento, o si esta estructura no va a sufrir un desplazamiento. Donde me di cuenta bastante, por el tiempo que he estado resolviendo, he estado dando capacitación en estos cursos, la mayoría donde suele equivocarse es cuando ya trabajamos con estructuras que tienen desplazamiento. De cierta forma, la complejidad del ejercicio va subiendo. En cambio, cuando tenemos una estructura donde esa estructura, ya sea una viga, ya sea un pórtico, no tiene un desplazamiento, lo que pasa es que simplemente formulo mis ecuaciones, luego hago los equilibrios en ciertos nodos, y a partir de ello, pues obtengo esos giros, vuelvo a reemplazar mis ecuaciones, ya asunto arreglado. Pero, ¿qué pasa si esa estructura no tiene un desplazamiento? Inclusive, quizás uno de esos apoyos tiene un asentamiento desde un inicio, o quizás un giro, ¿no? Prescrito. Entonces, ahí ya cambia, ahí la dificultad va creciendo. Pero esto no es nada de otro mundo, se van a dar cuenta al final, porque dentro de los ejercicios que les he estado planteando para el taller del día de hoy, se va a estar viendo un ejercicio, la cual tiene un desplazamiento, y es un pórtico de una crujidad que tiene un desplazamiento, y también uno de esos apoyos sufrir un asentamiento. También podríamos involucrar que tenga un giro, ¿no? Entonces, desde ese punto vamos a estar viendo, quizás vamos a estar cambiando ahí el ejercicio para que ustedes puedan estar analizando. Ahora, el segundo punto es conocer las condiciones de apoyo. Esas condiciones de apoyo, por lo general, debemos considerar a los extremos, ¿no? Por ejemplo, yo en este ejercicio, ahí que pueden ver ustedes en pantalla, pues tenemos una viga de tres tramos, pero en ambos extremos tenemos apoyos empotrados, lo cual, si yo tengo apoyos empotrados en ambos extremos, pues yo ya conozco desde un inicio que ese giro va a ser igual a cero, ¿no? Es prácticamente infinito, entonces nosotros consideramos que ese apoyo, pues simplemente no gira. Entonces, ¿para qué yo puedo determinar o plantear una ecuación para poder determinar este giro? Si ya desde un punto inicial ya conozco, por temas de condiciones de contorno, condiciones de apoyo. Entonces, ya no hay la necesidad de yo estar planeando. Sí puedo plantearlo para determinar cuánto sería el momento que va desde ese punto hasta el otro punto, pero para incluirlo dentro de mi sistema de ecuaciones ya no sería tan adecuado, ¿no? Y ya pasando este punto, que viene a ser el punto número 2, pasamos al punto número 3, en el cual indica, ¿no? Yo tendría que plantear para cada tramo, por ejemplo, ustedes, yo tengo aquí la viga para el primer tramo, para el tramo AB, lo que hice, pues, ¿no? Determinar el momento de empotramiento A, momento AB, momento de empotramiento BA, la cual va a estar descrita por la siguiente expresión. Entonces, esto, nosotros, ¿dónde encontramos ya? Al final, después de esta depositiva, les voy a estar mostrando de dónde pueden encontrar esas tablas, donde van a extraer qué momento de empotramiento, cuando tenemos una carga distribuida, cuando tenemos uniformemente distribuida, cuando tenemos una carga triangular, quizás una carga puntual, no sé, el tipo de carga que puede venir, ¿no? Incluso, aquí también podemos ya estar empleando desde este punto el criterio de superposición, quizás en este tramo, no solamente habría, pues, una carga distribuida, sino una carga puntual en cierto punto, entonces, los momentos de empotramiento en los extremos, pues, va a variar, ¿no? Pero esto no es un cálculo muy, muy complejo que se pueda realizar, porque simplemente saber usar esas tablas, también sería bueno que ustedes, pues, conozcan de dónde surge, ¿no? Lo podría demostrar, quizás, con método de doble integración o método de flexilia, ya ustedes quedan criterios, ¿no? Pero vamos, para el taller vamos a estar empleando algunas tablas. Ahora, yo conociendo, al menos ya, extrayendo este tramo de este, de esta viga de tres tramos, por ejemplo, solamente extraigo el tramo AB, ya obtengo los momentos de empotramiento perfecto a ambos extremos, como es una carga uniformemente distribuida, viene a ser, pues, B doble por L cuadrado sobre 2. Recuerden que nosotros habíamos planteado, pues, una convención de signos, de cierta forma, que los momentos y giros o rotaciones en sentido horario vamos a considerar positivos, y los que giran en sentido antihorario, pues, vamos a estar considerando negativo. Entonces, a partir de ello, si nosotros regresamos, pues, este momento AB está girando en sentido antihorario, por lo tanto, este momento AB, pues, va a ser momento negativo. ¿Esto por qué? Esto nace por ya, por la convención de signos que nosotros hemos estado planteando de una diapositiva anterior. Si ustedes han planteado que momento, o todos los momentos y giros que están en sentido antihorario vienen a ser positivos, pues, aquí vendría a cambiar de signo, ¿no? Simplemente, esta convención de signo lo que me permite es ordenar los cálculos para nosotros desarrollar el ejercicio. Ahora, a partir de ello, yo planteé estas ecuaciones, pero aquí aún no hemos reemplazado, ¿no? Ahora, solamente lo que he realizado, pues, fue colocar en variables, ¿no? Tal cual, pues, estaba presentando, ¿no? Para un elemento, pues, el momento de empatramiento viene a estar descrito por las dos ecuaciones, ¿no? Tanto de un punto inicial a un punto final y del punto final hacia un punto inicial. A partir de ello, ya cuando planteamos, el punto número 4 vendría a ser hacer ese equilibrio de nodos. O sea, por ejemplo, yo ahora agarro el nodo B donde tengo el apoyo fijo y en ese apoyo fijo, pues, de cierta forma, yo necesito que esté en equilibrio. Todas las estructuras, pues, internamente tienen que estar en equilibrio, ¿no? Eso ya por teoría. Entonces, si yo encuentro aquí este momento B, A, que está girando en sentido horario, ¿y esto por qué? Porque nosotros, desde un punto inicial, hemos girado, hemos tenido en cuenta que los momentos, en la parte final, pues, están descritos en ese sentido. Y al punto inicial, también siguen girando en sentido horario. Entonces, a partir de ello, yo he generado aquí, luego lo que estoy realizando, pues, es pasarlo, ¿no? del elemento hacia el nodo. Entonces, para yo pasar, lo que cambia es la convención. Si está girando en sentido, en este caso, horario, pues, pasaría a girar en sentido antihorario. Entonces, a partir de ello, lo que se haría, pues, es un equilibrio, ¿no? Donde momento B, A, más momento B, C, porque están girando ahora en este nodo, sí, en el mismo sentido, yo igualaría cero. Ahora, esta convención de signos que se está considerando para este caso que vendría a ser en sentido antihorario positivo, pues, también, lo único que sirve es para yo poder ordenar los cálculos. Quizás, si tú consideras, pues, en el sentido contrario, o sea, en sentido horario positivo, como también estuvimos diciendo, pues, sería, ¿no? Menos momento A, B, menos momento B, C, igual a cero. Entonces, si pasamos ambos que están con signos negativos al otro extremo, pues, llegaríamos a lo mismo, ¿no? Donde momento A, B, más momento B, C, es igual a cero. Pero, de cierta forma, en este nodo tiene que equilibrarse. Si no hay ese equilibrio, pues, esta estructura, algo hice mal, ¿no? Siempre tenemos que tener en cuenta que debería estar en equilibrio. Y a partir de ello, son estos cinco procedimientos, ¿no? Bueno, al menos pasamos al quinto procedimiento, que se me pasó, no les he descrito, es que nosotros vamos a plantear, a partir de hacer el equilibrio en cada nodo, por ejemplo, yo hago un equilibrio en el B, en C, porque yo, en estos nodos, no conozco cuánto es el giro, ¿no? No conozco cuánto vendría a ser teta B, no conozco cuánto vendría a ser teta C. Entonces, como yo no conozco estos giros, lo que yo tendría que plantear un sistema de ecuaciones en función de estos giros con los momentos, ¿no? Por ejemplo, cuando aquí hago un equilibrio, planteo en función de teta B, cuando aquí planteo otro equilibrio, planteo en función de teta C. Entonces, a partir de ello, ahora, mi, o lo que yo voy a buscar con este método, en realidad, es, pues, obtener cuánto es el giro en teta B, cuánto es el giro en teta C. Entonces, vamos a resolverlo mediante un sistema de ecuaciones. Yo podría tranquilamente ordenarlo en matrices y resolverlo, ¿no? Para obtener los giros, pero, si ustedes se han dado cuenta, algunos que quizás ya hayan desarrollado ejercicios aplicando este método, pues, bueno, nosotros teníamos, imaginamos, 6, 7, 8, 9, 10 incógnitas, pues, se hace muy complejo el cálculo, se hace muy tedioso, quizás por ahí, necesitamos resolver 15, 20 ecuaciones, de acuerdo a la estructura. Y ahora, estar desarrollando todo esto en Excel, pues, de cierta forma, nos complicamos, inclusive, podríamos desarrollarlo en Excel, como les digo, ¿no? Yo lo plantearía, yo lo que haría sería plantear una matriz, ordenar ahí, luego un vector de estos desplazamientos, o estos giros desconocidos, y a partir de ahí, conocer cuáles serían sus resultados, para nuevamente volver, regresar un paso atrás, y ir reemplazando, ¿no? Porque en estas ecuaciones, una vez que yo conozco teta a teta B, tendría que nuevamente reemplazar, para poder obtener cuántos serían estos momentos. Entonces, a partir de ello, el cálculo se va haciendo muy, muy tedioso. ahí viene, pues, MAPLE, ¿no? MAPLE, con su cálculo simbólico, nos va a apoyar un montón, para poder desarrollar ese tipo de ejercicio. Ahora, lo que aquí nos falta, pues, es de dónde nace el momento de empotramiento perfecto, famoso MAP. Mira, yo hace un tiempo he desarrollado, como les escuchaba, no sé si ustedes, muchos de ustedes, quizás hayan visto esta hoja de cálculo, pues, he desarrollado, una tabla que se podría obtener, en un Excel, para conocer los momentos de empotramiento perfecto, aquí, para diferentes tipos de carga, ¿no? Quizás tendría una carga puntual, una carga uniformemente distribuida, una carga triangular, o quizás una carga puntual, no necesariamente centro, quizás a una cierta distancia, a partir de una carga, un punto, ¿no? También una carga uniformemente distribuida, quizás yo en todo ese tramo, pues, no tengo esa carga, ¿no? Sino hasta una cierta distancia, tendría esa carga, y luego no hay una carga. También la carga triangular, en el mismo caso, o quizás dos cargas puntuales, diferentes casos. Ahora, como les dije, esta ecuación, nosotros podemos modificarlo de cierta forma, cuando yo modifico la ecuación, cuando ya en un punto considero empotramiento, y en el otro punto considero un apoyo fijo, un apoyo móvil, ya varía la ecuación. Entonces, ya no puedo emplear esta tabla, cuando ya están empotradas ambos extremos. Ahí surgirían los cambios. Primero, que yo tendría que modificar esta ecuación, y luego, al momento de obtener esos momentos de empotramiento, también tendría que trabajar con otra tabla, ya donde un extremo está empotrado, y el otro día sea un apoyo fijo, un apoyo móvil. Entonces, a partir de ello, también debemos tener en cuenta. Para el caso nuestro, que el día de hoy, que vamos a estar bien en el taller, vamos a estar empleando lo primero, que ambos extremos vamos a estar considerando empotramiento, ya que las ecuaciones no vamos a modificar. Ahora, cuando yo tengo estas ecuaciones, lo que me sirve es para obtener momento A, momento B. Ahora, ¿dónde yo puedo obtener esto? ¿Alguna recomendación? Bueno, usted, yo, al menos para elaborar el exam que vieron anteriormente, pues, extraí esas tablas del libro de apuntes del curso de análisis estructural 1, del ingeniero Gianfranco Tassi Pacino, donde ustedes pueden buscar ahí, y también, ¿no? Esta es en realidad de la tabla 4.1, la cual pueden extraer, y ustedes mismos quizás elaborar su propio Excel, ¿no? Ponerla ahí encuestada, porque yo no necesito realizar algo, unos cálculos muy tediosos, para llegar a obtener estos momentos de empotramiento. Lo que sí, por ejemplo, si yo tengo una carga puntual, a ambos extremos tengo empotrado, para yo obtener lo que necesitaría, pues, simplemente es cuánto es esta carga, cuánto es la distancia, o la luz de ese tramo, y listo. Es la carga por la luz dividida sobre 8, para ese caso, y así, para diferentes casos, nosotros podríamos obtener, cuáles serían su momento de empotramiento perfecto. Ya esto vendría a ser toda la parte teórica, pues, esto es lo más importante, conocer muy bien esta parte teórica, porque el resto es aplicativo, ¿no? De cierta forma, hay ejercicios donde te complican, al momento de dibujar su deformada, entonces, me gustaría, al menos por parte de ustedes, chicos, qué les pareció esta parte de teoría, para poder pasar ya a la parte, donde vendría a ser la práctica, ¿no? Como ustedes saben, estos cursos de análisis estructural 1, análisis estructural 2, lo que más prioriza, al menos la teoría no es tan extenso, ¿no? No tenemos una súper teoría, como diferencia de los cursos de ingeniería sismo resistente, concreto armado 1, concreto armado 2, donde incluso se necesita el conocimiento de normativas, ¿no? Para estos métodos, o algunos de estos cursos, análisis estructural 1, análisis estructural 2, teoría es básica, pero debemos conocer la superfección, para poder aplicarlo de una forma correcta. Así que, a ver, me gustaría, quizás por ahí, por chat, qué les pareció esta parte de introducción, de la teoría, ¿no? Ahí siguen, normal chicos, pueden participar, si tienen alguna consulta, de la parte teórica, normal, porque ahora es el momento que se es, se sacan esa duda, y ya pasamos a la parte aplicativa, ¿no? Ya desde el momento, les voy a estar exponiendo, les voy a estar presentando, unos ejercicios, por ejemplo, aquí tenemos, dos ejercicios que se podría plantear, bueno, de allá, no se va a trabajar con estos dos, se va a trabajar con cuatro ejercicios, ya tenemos una viga, en ambos extremos empotrados, ya estuvimos describiendo, de cierta forma, sus procedimientos, cuáles son los pasos que se tienen que seguir, para poder desarrollar, luego también tenemos, una viga de cierta forma, que a un extremo, ya tengo un apoyo fijo, ¿no? Ya tengo un apoyo fijo, ya no tengo un apoyo empotrado, ya vamos a la parte de pórticos, yo podría analizar ese pórtico, inclusive, vamos a ver también, según cómo ustedes van practicando, quizás podemos adicionar un ejercicio más, ¿no? Un pórtico donde nosotros necesitamos, o tenemos cinco, seis, siete incógnitas, y finalmente, pues, a lo que la mayoría le suele tener miedo. ¿Cuál es? ¿Qué es lo que siempre le suele tener miedo? Por ejemplo, en este pórtico, nosotros ya tenemos un desplazamiento, desde un punto inicial, ¿no? ¿Sabes qué? Esta estructura tiene un desplazamiento de 0.02 metros, y también este pórtico, de cierta forma, pues, ya no tiene, digamos, no podríamos indicar que este pórtico ya no, ya no es simétrico, o sea, sí es simétrico en geometría, pero al tener ese desplazamiento, pues, ya dejamos, ¿no? Este pórtico ya no viene a ser simétrico, ahora, inclusive, la carga, ¿no? Entonces, ya este pórtico, lo que está de esta forma, lo que va a surgir es, pues, va a surgir un desplazamiento, producto solamente de la carga lateral. Ahora, producto de ese desplazamiento, también lo que va a pasar es una deformada de esta forma, ¿no? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Yo, aquí, por ejemplo, les traigo un modelado, o lo que vendría a ser, en este caso, el programa de SAP 2000, en su versión 14, y vemos, no vamos a comparar, no necesariamente también podría comparar, pues, con un software que está comercial, también tenemos software de aplicativo móvil, la cual vendría a ser, es el doble freandos de frame, sé ustedes, quizás muchos de ustedes hayan llegado a usar, y vamos a obtener, pues, esos mismos resultados, ¿no? Planteamos, los momentos de empatramiento perfectos, no sé, vemos, ¿no? Ahora, ya de acuerdo a ello, vamos a estar resolviendo estos ejercicios, ¿ya? Así que me gustaría, si ustedes tienen alguna duda, antes de llegar a la parte de práctica, que ustedes, al menos a mí, lo que me gustaría es que comprendan muy bien la parte teórica, porque cuando nosotros comprendemos muy bien la parte teórica, el resto es aplicarlo, y conocer algunos de otros conceptos, y listo, es muy, muy sencillo, cuando ustedes se dan cuenta, con ayuda del MAPL, incluso, cualquier ejercicio que se ve, va a ser muy sencillo. Ahora, respondiendo a sus preguntas, que estaban, hace un rato comentando, a ver, Frank, acerca del material, si se les va a compartir, también, Luis, muy interesante y preciso, parte de TI, ¿no? Ahora, muy buena la explicación, muchas gracias, Vladimir. Igual forma, Roberto y John. Frank, entré, entré muy poco tarde, pero sí está todo muy excelente explicado. No te preocupa, Frank, está transmitiendo por la página de Facebook, así lo puedes repetir, de aquí, en una hora, dos horas, cuando se termina de procesar el video. Nuevamente, muchas gracias, André. Vladimir, estoy nuevo, me estoy animando a llevar un curso, encantado, si se matriculan en un curso con nosotros. Wilfredo Navarro, todo claro, ingeniero. Alex, con un ejercicio para entender. Sí, Alex, vamos a llegar a desarrollar estos ejercicios, son cuatro ejercicios en realidad, para poder desarrollar. Alex, no sé si podría dar conceptos, claro, o tener hace tiempo, dejé de estudiar, yo no recuerdo mucho. Ya, voy a repetir de cierta forma, algunos conceptos, antes de pasar a la parte práctica, que se puede indicar, entonces, vamos a, al menos los puntos iniciales, ¿no? ¿Cuáles son los procedimientos, que vamos a estar, vamos a tener en cuenta, para poder desarrollar un ejercicio? Un pórtico inclinado con rótula, intermedia, por favor. Bueno, de momento, Daniel, no creo que se puede, por el tema del tiempo, y Daniel, ya de cierta forma, cuando nosotros tenemos un pórtico inclinado, pues, lo que nosotros tendríamos que tener en cuenta, es ya saber dibujar, de cierta forma, su deformada. Ya cuando podemos dibujar la deformada, entienden muy, muy bien, cómo se dibuja la deformada, el resto es práctico, ¿no? Quizás ya no necesariamente, se formula una ecuación de equilibrio, ya con sumatoria de fuerzas, sino con una sumatoria de momentos, ya se tiene que generar, una ecuación de equilibrio, para poder determinar, cuánto es el desplazamiento, de ese pórtico inclinado. Así es Luis, por la carga, también este pórtico, ya no es simétrico, ¿no? Vamos a repetir nuevamente, la parte teórica, entonces, siempre, siempre, lo primordial, es que nosotros estamos conociendo, lo que vendría a ser, las hipótesis, ya, en resumen, tenemos que estar, o tenemos que estar en un rango elástico, veo, todos los nudos donde se encuentran las barras, deben rotar rígidamente, como les indicaba, si yo tengo, un ángulo entre vieja y columna, de 90 grados, después del producto de esa deflexión, no puede ser de esta forma, no puede formarme un ángulo muy diferente, a lo que yo tenía desde un punto inicial, sí, pues se puede deformar, pero tiene que mantener, ese mismo ángulo de giro, las barras prismáticas, con sección, con una inercia constante, ya, o sea, si yo quiero analizar este tramo, este primer tramo, al menos la mitad, no sé, una sección de 30 por 30, la otra parte, la otra mitad, una sección de 50 por 50, pues ahí no, ya no podría aplicar este método, ahora, los materiales tienen que ser homogéneos y otro, ya es algo más de teoría, que quizás lo van a profundizar, pues en el curso de concreto armado 1, y también invitarles, en T se da el curso de concreto armado 1, por Sergio, que es muy, muy excelente en su curso, van a conocer a profundidad el curso, entonces, ya de ahí, lo otro que debemos tener en cuenta, es que debemos despreciar el efecto de cortante y fuerzas axiales, así que lo único que considera este método, es el método de flexibilidad, las ecuaciones que se plantean, tenemos dos ecuaciones, estas ecuaciones, como les dije, sí se puede modificar, nosotros podemos modificar estas ecuaciones, pero no, para nuestro caso, como vamos a trabajar sin modificar, también la tabla no tenemos que modificarlo, ¿ya? Ahora, esta convención de signos, es lo que en realidad, más importa, si yo no tengo esta convención de signos, ustedes pueden ver aquí, yo no podría desarrollar, ni siquiera podría iniciar el planteamiento del ejercicio, entonces, hay que definir, ¿no? Al menos para los ejercicios, como les estaba indicando, que vamos a tomar desde ahora, para poder pasar a la parte práctica, todos los momentos que están girando en sentido horario, y las rotaciones que están en sentido horario, vamos a considerar positivos, y todo lo que están girando en sentido antihorario, tanto momentos y rotaciones, consideramos como negativo, ¿ya? Muy, muy importante, sin esto, yo no puedo iniciar el planteamiento, para resolver estos ejercicios, ahora, son cinco pasos, esto es a mi criterio, como les indicaba, son cinco pasos, el primer paso es que yo necesito, conocer el grado de indeterminación, ¿no? Ya que este método, como se planteaba inicialmente, son para estructuras hiperestáticas. ¿Y qué buscamos con este método? Pues conocer los giros, ¿no? Pasamos este ejercicio, a la vida. Yo, por condiciones de contorno, como en el punto 2 se describe, pues, los encontrados, ya son los giros conocidos, esos giros son igual a cero. Quizás tenga un apoyo fijo, que vendría a ser el caso de uno de los ejercicios, ¿no? Ya, pues también nosotros conocemos, en un extremo, si nosotros tenemos un apoyo fijo, ¿cuánto es el momento? A ver, yo les pregunto, chicos, muchos de ustedes ya lo conocen, ¿no? Tengo algún extremo, o al menos, ¿quién me dice cuánto sería el momento ahora donde está el mouse? Para este ejercicio, ¿cuánto vendría a ser el momento? Porque yo no necesito ni siquiera realizar un cálculo estructural, ya desde un punto inicial yo puedo conocer este momento, exacto, cero. Muy bien, Wilfredo, Carlos, Stiller, John, Leymir. Aquí, desde un punto inicial, yo ya conozco que mi momento viene a ser cero. Entonces, ¿para qué? Plantear una ecuación en este punto. Entonces, de esta forma, si yo no quiero plantear una ecuación en este punto, ¿qué es lo que harías? Tendría que modificar esta ecuación, ¿no? Pero, por el momento, vamos a ver, vamos a irnos al caso general, ya que MAPLE nos permite, pues, resolver, detallar esos ejercicios muy, muy prácticos, ¿ya? Ahora, el punto tres, era que yo planteo las ecuaciones, ¿no? Me dicen, plantear las ecuaciones de pendiente de flexión para cada tramo. ¿Qué quiere decir? Yo aquí extraigo el tramo AB, para este tramo AB, lo que hago ahora es obtenerlo. ¿Sabes qué? El momento AB viene a ser igual, el momento de empotramiento perfecto AB, más dos veces la elasticidad multiplicada por inercia dividida entre su longitud, todo ello multiplicado por dos veces el giro en el punto inicial, o sea, el giro en el punto A, más el giro en el punto final, más theta B, menos tres veces, fi. ¿Pero qué viene a ser fi? Mira, quizás alguien, ¿sabes qué? Ahora la ecuación me ha cambiado. Anteriormente yo vi con tres veces delta sobre longitud, y ahora, ¿por qué me pusiste fi? Es que hay una simplificación, donde fi vendría a ser delta, perdón, desplazamiento entre longitud, entonces, son temas de nosotros ordenar las ecuaciones, pero quizás no sabes que bien, no va a ser un cálculo muy complejo, ¿no? Hay que simplificar. Pero el punto cuatro es, nosotros tenemos que realizar el equilibrio en los nodos, ¿ya? Una vez que nosotros realizamos eso, que equilibres en los nodos, pues pasamos a resolver estos sistemas de ecuaciones, ¿no? Porque lo que nos vamos a formular son ecuaciones lineales, estas ecuaciones van a estar en función de estos giros. Entonces, yo lo que necesito justo, lo que yo necesito para obtener estos momentos son esos giros, entonces tengo que resolver. Ahora, ya les dije, ¿no? Podríamos utilizar Excel, sí, también podríamos utilizar MatchCAD, pero imagínate, al menos una vez yo sí lo intenté de MatchCAD, pero con la potencia simbólica que tiene, muy pésimo. También he intentado, he resuelto, y si me, de cierta forma va bien, es el Smash Studio, pero el Smash Studio no solo, tendríamos que implementar con un, con un software adicional que vendría a ser el máximo, entonces, ¿por qué no mejoría de una forma directa emplear el MAPL, porque los procedimientos, los conceptos que nosotros tengamos en método, son los mismos, lo único que vamos a utilizar en el software, en realidad es para obtener los giros, y el resto es parte de nosotros, nosotros tenemos que saber plantear las ecuaciones, si yo no sé plantear las ecuaciones, de nada sirve que sea usar MatchCAD, MAPL, Smash Studio, o cualquier sea el software que sea, si yo no tengo estos procedimientos bien claros, no puedo utilizarlo, no puedo, así sea un tigre, con MatchCAD, quizás programando, no sé, con el software que ustedes gustan, pero si no conocen los procedimientos, no podemos pasar a él, ¿ya? Ahora, si gusten este Excel, quizás se les comparta, a ver, voy a consultar, no sé si me permiten subir los archivos, a ver, parte de TED, creo que ahí están, entonces, si me dan alguna carpeta, para poder subirle a un drive, yo les comparto con gusto, ¿ok? Para esta tabla de momento de importancia, yo les dije, hay una referencia, el libro de Apuntes del Curso de Analisis Estructural 1, de John Frank Kotasi, y no solamente esto, quizás ustedes pudieran percibir el libro de Hebel, se van a la parte final, pues ahí encuentran la tabla, o cualquier libro, en la parte final, en anexos, se encuentran tablas de momentos de empatramiento perfectos, y si no encuentras, ya pues tendrías que buscarlo, ahora, ya pasamos a la parte práctica, ¿no? Ya mucho bla, 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 como muchos dicen, ¿no? Yo más le capto resolviendo ejercicios, con teoría, más o menos, pero con ejercicios, está resolviendo ejercicios, ahí sí, con dos, tres ejercicios que resuelan, ya me vuelvo un tigre, ¿no? Y es así, entonces pasamos a la parte práctica, a ver ahora sí chicos, ¿qué les pareció? Nuevamente hemos recapitulado algunos puntos, ¿no? Que en sí son importantes, porque yo si no conozco, como les comentaba, no podría desarrollar estos ejercicios. Ahora, para el tema del MAPLE, que les estaba comentando a mi inicio, al menos, de mi recomendación, yo les recomendaría una versión 20, la 21 trae una cierta mejora, y la 22 también, ¿no? Pero para lo que vamos a utilizar, yo creo que la 20, la 21, la 22 va a ser muy buena, porque ahí, no sé si me pasó a mí, porque hay versiones anteriores, donde ingresar, de cierta forma, algunas ecuaciones, así, es un poquito complejo, entonces, les recomendaría, desde ahora, que utilicen la versión 20, 21, 22, ¿ya? Ahora sí, les comparto la pantalla, para poder desarrollar un ejercicio. Pasando al MAPLE, vamos a hacer un breve repaso, ¿no? ¿Qué es lo que yo, este, necesito hacer en MAPLE, ¿no? Conocer. A ver, alguien de ustedes, que ya haya manejado, quizá, algunos software, que son de cierta forma, similares a esto, no sé, me podrían confirmar, alguien trabajó con el Smash Studio, quizá con el Match Hat Prime, a ver, alguien por ahí, me podría confirmar, chicos, a MATLAB, no, un poco diferente, el Match Hat, Jason, Carlos, Sander, ah sí, genial, genial, ya, mira, la diferencia entre MAPLE, y Match Hat, no, no hay mucha, mucha diferencia, ¿ya? Lo que nosotros, mira, no sé si ustedes se fijan, donde está el mouse ahora, ahí tengo una opción, donde me permite, si yo le doy click ahí, pues me permite, ingresar textos, o sea, yo con ello, ya puedo ingresar cualquier texto, sé, por ejemplo, al menos el taller de hoy, el método, ¿no? Análisis, estructural, por el, por el método de Slauple, vamos a poner, ¿verdad? El no es de texto, ¿no? Ya, entonces, yo con el día de hoy texto, yo puedo escribir el texto que me guste, ¿no? Ahora, igual, aquí podría centrarlo, podría cambiar el tipo de texto, no sé, quizás algún, algunos de ustedes trabajan bastante con el Arial, Cambria, no sé, ya esto viene por parte de ustedes, ¿no? Por ejemplo, para ahora, voy a cambiarle para el tipo de texto a Arial, podría también ponerlo en negrita, cursiva, quizás subrayar, ¿no? No sé, ustedes ya ven aquí, esto lo pone ahora, pero una vez que estén aquí, tengo dos opciones adicionales, ¿cuáles vendrían a ser estas opciones adicionales que yo tengo? La primera opción es matemática no ejecutable, o sea, quiere decir que yo todas las ecuaciones, todo lo que yo escribo, no se van a ejecutar, o sea, el programa lo va a plantear ahí como una fórmula, pero no lo va a analizar, ¿ya? Ahora, probamos, quizás yo podría decir, Faker, A más B, y listo, o sea, simplemente lo que dice el programa fue guardarlo. Ahora, nosotros, en este caso, lo que voy a estar empleando, va a ser escribir cuáles son nuestras ecuaciones, ¿no? Entonces, las ecuaciones que teníamos para U, eran estas, las siguientes, ¿no? Están en matemática, esperemos un momento, ahí tengo las ecuaciones, y si ustedes se fijan, pues estas ecuaciones no se van a ejecutar con formulitas, que simplemente me van a servir, para yo tenerlos en un punto inicial, ¿no? Ahora, ¿qué más? Tengo un tercer punto, el tercer punto lo que me indica es matemática, a ver, ¿cómo ustedes declaraban una variable en el Match Hat Prime? O en el Smash Studio. Si yo colocaba, digamos, ¿qué era el siguiente paso para yo poder declararle ahí una variable? O sea, a dos puntos, genial. De igual forma, aquí nosotros tenemos que presionar dos puntos, pero ahora sí, el Match Hat Prime no te reconoce automáticamente, ¿no? O sea, no te pareces dos puntos igual, sino nosotros tenemos que insertar dos puntos igual, y recién yo le puedo asignar dos. O quizás una variable B, igual, dos puntos igual, y le decimos a la artesión. Igual que el Match Hat Prime, igual que el Smash Studio, inclusive el Match Lab, nosotros podemos sumar, o sea, estamos guardando estas variables, ya, yo sumo, ¿sabes qué? A más B, igual a cinco. De esa forma. Entonces, si nosotros nos fijamos, pues el uso no es nada complejo, ¿no? Hasta el momento, pues no es nada complejo. Ahora, ¿qué pasa? A ver, yo también trabajaba con subíndices, no sé, quizás tenía una variable A, uno, entonces yo tengo que escribir dos veces, yo en bajo, y uno, y luego salgo, con el teclado, ahora salvo hacia el izquierdo, y le atipo, uno, dos puntos igual, igual a dos. Entonces, yo ahora puedo sumar A, más A, y, perdón, mira, aquí no tenemos que presionar igual, tenemos que dejar la línea, y cuatro. Y ahora quizás alguien me dice, pero cada momento que yo necesite estar declarando variables, cada momento que yo necesite, me voy a estar imprimiendo en la pantalla, y no me gusta. A ver, alguien por aquí me comentó que ya utilizaba el MATLAB. Cuando tú no querías el MATLAB, que se imprima en consola una variable que tú declarabas, ¿qué era lo que escribías al final? ¿Qué es lo que era? O alguien, entonces, ¿qué es lo que se necesita escribir? A ver, dos puntos, punticoma, ¿no? Ya. El MATLAB no trabaja con punticoma, el MATLAB trabaja con, así igual que el MATLAB, listo, mira, cuando yo pongo dos puntos al final, ya, o sea, la variable necesita guardar internamente, porque yo, digamos, mira, podría aquí cambiar, ¿sabes qué? A viene a ser cuatro, y B vendría a ser dos, y ahora si yo realice esta operación, aquí vendría, ¿no? A más B, no es actualizando, espérame, espérame, solamente a ver, A viene a ser dos, pero, espera, esto no está guardando, ahora sí, espérame, ¿ya? A ver, ahora sí, entonces, puede haber muchas ocasiones, o la única desventaja, al menos que yo he estado viendo, lo que vendría a ser en el MAPLE, es que cuando realizamos operaciones, las variables se van guardando aquí en ese extremo, Aquí tenemos un, pero espérame, tenemos variables, ¿no? Una ventana, si yo desplejo, ahí se están variando, ¿sabes qué? A es igual a cuatro, a la función a sub uno, vendría a ser dos, entonces se van guardando esas variables, ¿no? ¿Qué es lo que yo necesito? Porque a veces necesito correr nuevamente, que todos los cálculos se borren, y nuevamente hacer correr desde un punto inicial, no siguiendo la secuencia, entonces, yo me tengo que ir aquí a herramientas, y en herramientas, lo que tengo que, aquí en herramientas, mira, en herramientas, primero, tenemos que hacer los siguientes cambios, vamos a opciones, y irnos al tema de precisión, aquí ustedes pueden manejar lo siguiente, ¿ya? En tema de precisión, ¿sabes qué? Yo quiero en pantalla que siempre, todos los cálculos que me realizan con decimales, quiero que me muestren con cuatro decimales, con dos decimales. Ahora, ¿a qué ustedes pueden manejar los decimales, ¿no? Ahora quizás, ¿no? En tu cálculo, ¿sabes qué? Internamente, quiero que el MAPLE, cada diez decimales, me vea redondeando, o sea, que no me trabajen con dos decimales, sino que me vea redondeando, entonces, puedo también hacer esos cambios, y aquí, bien aplico solamente esta hoja de cálculo, o bien, a todo, ¿no? Ya cada vez, como aperturo en el MAPLE, y toda la medida que yo esté aperturando, aperturando, pues se va a estar guardando con esas decimales. Entonces, de momento, ahí lo dejamos. Ahora, también tenemos aquí, la opción evaluar. Si yo me voy a evaluar, y yo quiero borrar, por ejemplo, yo quiero borrar, ¿sabes qué? Ahora ya no quiero que sea cuatro, sino que se vuelva a recalcular nuevamente, porque ese problema, vamos a tener con el slope, con el estar resolviendo por método de pendiente y de flexión. Siempre, cuando vamos a evaluar, tenemos que reiniciar el kernel. Y ahora, si yo reinicio el kernel, le voy a aceptar, mira, todas las variables que tenía en este punto, ¿qué ha pasado? Se han borrado, o sea, prácticamente que no se ha escrito nada. Y ahora, nuevamente le voy a evaluar, pero en pantalla se sigue mostrando. Entonces, aquí, también tengo la opción en evaluar, recuerden en evaluar, eliminar la salida de trabajo, y pum, se borró. Y quiero hacer correrlo todo, ¿no? Porque estar dándole uno, en uno clic, pues, es muy tenero. Y imaginamos que tienen ustedes 50 líneas, pues, se van a demorar. Entonces, aquí, Mapple me da esta opción. Todo corre en uno, y listo. O sea, ya sea, tenga 50, 60, 70, 80 líneas, pues, va a correr de forma rápida. Ya. Esto es todo lo que ustedes necesitan para tratar con estos ejercicios de método de pendiente de flexión. Ya hay una función adicional aquí, lo vamos a estar viendo ya con el desarrollo de ejercicios, ¿ya? Entonces, vamos allá a la temática, y vamos a poner ejercicio número uno, para los que están esperando, ¿no? E1 nada más. ¿Cómo? E1. Entonces, si yo planteo E1, igual, como les dije chicos, yo podría colocar esto, ¿sabes qué? En negrita, ya, para diferenciar. O ahí simplemente en negrita, ya. Ahora, ¿qué más es lo que necesito? Yo, por ejemplo, tengo este ejercicio, ¿ya? Ya lo he trabajado, les he presentado a ustedes. Ya, ahí tenemos este ejercicio. Ahora, el tema del texto, también, antes de pasar ya a la parte de resolver los ejercicios, yo puedo presionar Control, y con el scroll del mouse puede ser más grande, más pequeño, pero ya lo manejan, ¿ya? Entonces, ya teniendo la viga, el ejercicio que hemos, que teníamos desde un punto inicial, ¿qué era el primer punto? ¿Se recuerdan ustedes el primer punto? Conocer cuáles son esas incógnitas, ¿cierto? Por ejemplo, por condiciones de contorno, teta A vendría a ser igual a cero, y teta D vendría a ser igual a cero, pero teta B y teta C, yo no conocía, ¿no? No conozco, no sé cuánto está girando esos puntos, entonces, yo lo que hago, sencillo, no, ¿para qué complicarnos, no? ¿Sabe qué? Vamos a resolver esto, y las incógnitas son las siguientes, ¿no? Las incógnitas son teta B y teta C, y esta estructura no tiene ningún desplazamiento, inesplazable, ¿no? Bueno, o no sufre ningún desplazamiento, ya pasando de esto, ahora tengo que analizar, ¿no? Por esas condiciones, pero si ya solamente mis incógnitas son teta B y teta C, ah, fácil, cuando yo hago el análisis de esa barra, por tema de elementos de contorno, yo coloco teta igual a cero, teta D igual a cero, eso por condiciones de contorno que se les está explicando. Ahora, quizás hay algunos ejercicios donde ustedes trabajen, pues, que les dicen, EI constante, entonces, cuando les indica EI constante, podrían dejarlo también, ¿no? O quizás ponerle un valor, el valor que se les guste, por lo general, yo suelo trabajar cuando me indica EI constante, con uno, ¿no? Para que no afecte a las operaciones de matemática, y ya saben, ¿no? Cualquier número multiplicado por uno, por uno sigue dando el mismo número, entonces, a partir de esto, yo le planteo EI constante, como, pero les vuelvo a repetir, no hay la necesidad que ustedes estén colocando, pues, EI constante, ¿ya? O quizás podrían ya plantearnos, o sea, es que toda esta viga, es de un concreto armado, de un FC de 210, de un FC de 280, no sé, y, la inercia, depende de qué, de la sección, ah, puede ser esta viga, todo el tramo de la viga, es una viga de 30 por 60, ok, entonces, de acuerdo a ello, tú calculas lo que vendría a ser la inercia, ya conocemos al menos, esa EI es constante, θA es igual a 0, y θD es igual a 0, eso es lo que yo conozco, ahora, ¿qué paso después de esto? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer ahora? ¿Recuerdan? El segundo punto, era que yo necesito, ¿qué es lo que yo necesito? Plantear el sistema, o, reemplazar en estas ecuaciones, el método de pendiente de flexión, para cada tramo, ¿no? Entonces, los momentos que queremos, de la barra, ahora, yo al menos, para ordenar estos cálculos, lo que voy a hacer, va a ser, ¿cuántos tramos tenemos? Tres, ¿no? Me voy a insertar, y voy a insertar una tabla, una tabla, de una sola fila, pero sí de tres columnas, entonces, en estas tablas, yo voy a pegar, ¿no? Por ejemplo, el primer tramo, yo tengo aquí, esto vendría a ser mi primer tramo, ya tengo el primer tramo, ahora, ¿qué hago? El momento de empatramiento, perfecto, ¿no? Entonces, venimos aquí, ¿sabes qué? Me voy a función de matemática, ya no es texto, función de matemática, momento de empatramiento, perfecto, ahora, seguimos en función de texto, vamos a matemática, cambiamos matemática, ahora sí, momento de empatramiento, perfecto, pueden ver aquí, chicos, que estoy escribiendo, o está muy pequeño, para hacerlo mucho más grande, a ver, me confirman, por favor, el momento de empatramiento, perfecto, perfecto, ahora, yo, para diferenciar, voy a poner como subíndices, AB, los dos veces aquí un bajo, AB, es igual, dos puntos igual, y la cita, recuerda, ¿no? ¿cuánto es el momento de empatramiento, perfecto? Y también ya sé que este momento, en este extremo, va a estar girando en sentido, antihorario, y antihorario, según nuestra convención de signos, vendría a ser negativo, ¿cierto? Entonces, negativo, menos, B doble, ah, mi cuadro es 4, multiplicado, para multiplicar, igual que el Mase, igual que el MaseCat, lo mismo, por 5, que es mi longitud elevada al cuadrado, y todo esto de aquí, dividido sobre 2, ahora me dirá alguien, pero, ¿tú, de dónde estás acá mismo? Yo recién estoy quizás, llevando por primera vez estructural 1, y no he visto el uso, de estas tablas, no, no se preocupen chicos, lo que ustedes necesitan, se acuerdan de estas tablas, que les mencioné, por ejemplo, para una carga, uniformemente distribuida, los momentos de empatramiento, perfectos son de la siguiente forma, mira, B doble, por L al cuadrado, dividido sobre 2, B doble, por L al cuadrado, dividido sobre 2, en este punto, está girando, ¿en qué sentido? En sentido antihorario, por lo tanto, este es un momento negativo, este es un momento, que está girando en sentido horario, sería un momento positivo, ¿pero por qué positivo? ¿por qué negativo? La construcción de signos, que nosotros les dimos, desde una parte inicial, es esto, ahora, ya partiendo de ahí, ahora, quizás a ustedes, como les digo, no les gusta, ¿no? Entonces, listo, con dos puntos, nosotros nos arreglamos, ¿no? Ahora, o no sé, quizás así, ya ustedes lo manejan, ¿no? Ahora, necesito también, el momento de empatramiento perfecto, de B hacia A, entonces, de igual forma, el de signo, ¿no? ¿sabes qué? El momento, ya no viene a ser negativo, ahora sí viene a ser positivo, porque de B a A, si yo recuerdo, a ver, vamos, Alex, nuevamente, ah, está girando en sentido horario, es positivo, entonces sería B doble, por L elevado al cuadrado, todo esto, dividido sobre 12. Y listo. Si yo me fijo, aquí ya tengo, el momento de empatramiento. Ya tengo el momento de empatramiento, ¿ahora qué hago? Voy a texto, y vamos a ser bien ordenados, ¿ya? Debemos realizar, o planteamiento, de ecuaciones. O sea, debemos plantear las ecuaciones, ¿ya? Ahora, ¿qué ecuaciones? ¿Recuerdan esas ecuaciones que teníamos anteriormente? Pues sí, los mismos, ¿saben qué? El momento, ahora me voy a texto nuevamente, siempre tenemos que jugar entre texto y matemática, texto y matemática, ¿ya? Ahora me voy a texto, ¿saben qué? El momento que viene de A a B, igual, con mayúscula, ¿ya? De A a B, viene a ser lo siguiente. La ecuación me indica que tiene que ser dos EI, sería dos multiplicado por EI, todo esto entre su longitud. ¿Cuánto es la longitud de este tramo? Ya lo tengo, es cinco metros, ya, multiplicado, por dos veces, theta, a la medida, pero, ¿yo ahora, dónde encuentro ese theta? Matley, también tiene, este, su dijera, eso podría ser esos símbolos, ¿no? Aquí yo tengo theta. Quizás varias notas trabajen con theta, quizás con otra variable, no sé, phi, quizás alpha, no sé, como les dije, eso de acuerdo a la bibliografía que se les trabaja, pero por lo general, la mayoría que yo revisé lo traerán con theta, ¿ya? Dos veces theta, pero theta dos veces subión y abajo A, más, nuevamente, escribo aquí, presiono theta, presiono B. ¿Esta estructura tiene un desplazamiento o sufre algún asentamiento uno de sus apoyos? Pues no, ¿no? Entonces, ¿para qué yo puedo plantear tres veces desplazamiento de longitud? Si yo no tengo esto, ya sé que se va a anular. Entonces, y ahorro el tiempo, simplemente ya ahí queda, ¿no? A esto, ¿qué tengo que añadirle? Tengo que añadirle el momento de importamiento perfecto, ahora de A a B. Entonces, si yo le doy Enter, mira qué es lo que pasa. Y automáticamente se ha reemplazado, ya obtengo momento A B igual a tanto. Entonces, de la misma forma, inclusive aquí debemos ser bien hábiles, no yo esto copio y le cambio, ¿no? ¿Sabes qué? Ahora ya no es momento B A, ahora viene este momento, momento A B, perdón, ahora viene ese momento B A, lo mismo, al único que acaba cambiando, ahora aquí sería dos veces T A B, T A. Luego el momento perfecto, el momento de importamiento perfecto, ya pasaría a ser, no de A B, sino ya de B A, de oí Enter, ya tengo mi momento de importamiento perfecto. Ahora pasaría a analizar un siguiente tramo, ¿no? ya el tramo intermedio, ¿no? En el tramo intermedio obtengo una luz de 5 metros, la carga puntual es a 3 metros, entonces, igual forma, ¿no? Voy a quitar esto y pego. Ah, no, para. Ya, ahora sí, aquí. Planteamos, vamos a matemáticas y planteamos, y ahora me dirán, para esto, ¿cómo yo obtengo su tabla? Igual forma, chicos, ustedes tienen aquí, por ejemplo, vámonos, a este punto, yo tengo una carga puntual a una cierta distancia, ese momento lo voy a determinar a partir de esta expresión, a partir de esta expresión. Ahora, aquí vamos a obviar estos signos, ¿ya? Porque los signos, en realidad, nosotros los vamos a considerar de acuerdo a nuestra convención de signos que hemos asignado, ¿no? Esto está para una convención de signo contraria a la que nosotros hemos asignado, así que obviamos, ¿ya? Lo único que me sirve son los valores, el resto no, lo dejamos de lado. Entonces, a partir de aquí, lo que yo haría, pues planteo, ¿no? ¿Saben qué? Ahora sí, el momento de C, ya estoy lleno de punto B a C, y le asigno dos puntos iguales. Entonces, a partir de ahí, negativo, de hecho, es la carga, 8 multiplicado. ¿Esto de dónde lo estoy sacando? De la fórmula, de la fórmula, si no yo quiero ir de forma directa, 8 por 3, o la longitud contraria, ¿cuánto? Entonces, 2 elevado al cuadrado, todo eso entre la longitud total, entre la longitud total, elevado al cuadrado. Ya tengo mi momento B a C. Ahora, aquí, te está saliendo de esta forma. Si tú quieres en decimales, pues tú puedes sacar en decimales. Aquí tienes opciones para poder aproximar, inclusive para poder simplificar, ¿no? Ahí, al menos a mí no me interesa, ¿no? Lo dejo ahí. Momento CB, 2 veces guión bajo, sería igual, ¿a qué? Ahora sí, ya con signo positivo, sería pues, 8 por 13, en este caso, ahora sí elevado al cuadrado, por 2, todo esto entre 5 al cuadrado. Recuerden que estos los estoy extrayendo de la tabla, ¿ya? Ya está. ¿Ahora qué hago? Tengo que plantear ahora mis ecuaciones nuevamente, ¿no? Entonces, me voy aquí a texto, y simplemente pongo como texto, ¿no? Ahora sí me voy a matar. Y también podría copiar esto, o sea, no me ha dado problema, puedo copiar esto, y simplemente lo que haría momento BC, es 2 veces ahí entre su longitud, ahora su longitud sigue siendo así mismo, aquí cambiaría, ¿no? 2 veces teta B, más teta C, más el momento de empotramiento perfecto, te va de B a C, y actualizo. O sea, ahora este es el momento BC. Y seguimos, ahora pasaría el momento CB, sería 2 veces C, entre su longitud, y aquí simplemente cambia, ¿no? 2 veces teta C, más teta B, más el momento de empotramiento perfecto, pero ya te va de C a B. Entonces, de acuerdo a ello, yo tengo ya dos ecuaciones adicionales. Pasaría, en esta oportunidad, ahora, al siguiente, no voy aquí a formar el texto, pero no, ahora, seguimos. Tenemos una carga triangular, de igual forma, yo lo único que necesito, es irme aquí, y buscarme las condiciones, quizás aquí, por ejemplo, una carga triangular, aquí está, es B doble por L cuadrado, entre 20, B doble por L cuadrado, entre 30, ok, entonces, lo único que yo necesito, ¿no? Momento, ya tengo que estar, recuerden, siempre tenemos que jugar entre 30, momento, ahora voy del punto C al punto D, esto tendría a ser igual, ¿a qué? Negativo, B doble, ¿cuánto es B doble? En este caso es 6, por, 6 B doble elevado al cuadrado, 6 elevado al cuadrado, entre 20, bien, aquí tengo nuevamente, momento de empotamiento perfecto, hay un momento de empotamiento, aquí por ejemplo, puse M nada más, hay que colocar que ese es el momento, momento de empotamiento perfecto, momento, empotamiento perfecto, C, sí, ahora sí, ahora aquí momento de empotamiento, de C, entonces, igual forma, así, ahora sería menos, no, 6 positivo, elevado al cuadrado, todo esto, entre 30, y listo, ahora dirán, este, yo quiero en decimales, y, ¿cómo puedo obtener en decimales? Porque ahora todo lo que estás haciendo es una fracción, ¿sabes cuál es el truco? Simplemente aquí ponle cero, y ya se pasa a decimales, o sea, ya es el momento de dividir, de poner un punto cero, y se va, ¿eh? Y listo, yo cuando corro esto, todo me va a ser en decimales, ahora aquí está 5, ¿no? entonces sería 5 punto cero, pues elevado al cuadrado, y ya está, Basta, el uno, yo coloque ahí con un decimal, ya me va a estar, saliendo pues todo, restos en decimal, ¿no? Aquí puedo, igual aquí, ¿no? Sería, 20 punto cero, y soluciona, O sea, aquí es menos 1 punto 8, aquí 20 punto cero, y listo. Entonces, a partir de esto, lo que yo he terminado son momentos de empotramiento, y ahora lo que necesito es plantear el sistema de ecuaciones, ¿no? Perdón, reemplazar, plantear mis ecuaciones, entonces me voy a matemática, texto, listo, y les digo, nuevamente, suficiente que yo copie esto, y lo pede, ¿no? Pero lo recordemos, cuando lo pegaremos, tenemos que hacer el formato matemático. Voy ahora, ¿no? Momento, el momento es, momento, un momento cd, es dos veces cd entre la longitud, la longitud sigue siendo 5 metros, dos veces tc, paso aquí, Dos veces tc, más td, más el momento de empotramiento, es un momento cd, ¿no? Ya está, y le doy a entrar, ya está, mira, se va actualizando. Ahora, el momento dc, entonces vengo aquí, dc, dos veces cd, y cambiaríamos, dos veces td, más tc, más el momento de empotramiento perfecto, pero ahora que viene de d a c, listo. ¿Qué es lo que hicimos? Ya, para cada barra, hemos obtenido sus momentos, su momento en función de una ecuación, ¿no? En función de tb, en función de tc, está en función de tb y tc. Ahora, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa? Ya, ya pasamos al menos el segundo punto, ¿no? Ahora tengo que hacer, el punto más importante, equilibrio de nudos. Entonces, ya puedo salir aquí, ¿sabes qué? Ahora, yo necesito realizar, mi equilibrio de nudos. Cuando yo hago el equilibrio de nudos, voy a poner texto, el texto es una vez para referenciar, ¿ya? Cuántas ecuaciones, ya, esto ya viene por parte de teoría, ¿cuántas ecuaciones yo necesito plantear? ¿Cuántos equilibrios? Mira, un equilibrio en tb, un equilibrio en tc. Y justo tengo, mira, dos ecuaciones y dos incógnitas. Las incógnitas que yo tengo son tb y tc. Entonces, yo planteo, Entonces me voy a formato matemático. Y aquí, yo le recomiendo así, siempre, eq1 y le asignamos. ¿Sabes qué? Tengo una ecuación 1, donde por equilibrio, viene a ser, el momento que viene de b a a, más el momento que va de b a c, tiene que ser igual a cero. Fácil, ¿no? Momento de b a a, más el momento, cero, de b a c, todo esto es igual a cero. Esto es lo novedoso, esto es lo mejor que nos permite realizar, o hacer con MAPL, ¿ya? Entonces, yo le doy enter, MAPL, ¿sabes qué? ecuación 1, 1.6 de tb, más 8.33, más 0.4 tc, más el momento de empotrimiento bc, pero bc no dice correr aquí, ¿qué pasó? El MAPL bc, no dice correr, otra vez, ¿eh? Ya, no dice correr, por eso, es igual a tanto. Ahora, planteo una ecuación 2, eq2. La otra ecuación, pues tendría que hacer otro equilibrio, el momento que va de c a b, más el momento que va de c a d, igual a cero. Entonces, momento, que va, en este caso, de c a b, más el momento que viene, de c a d, es igual a cero. Y si nosotros nos fijamos en estas ecuaciones, tenemos dos ecuaciones, dos incógnitas, que quiere decir que yo puedo resolver. Ahora, voy a pasar al punto número 4. Tengo que resolver ese sistema de ecuaciones. Voy a poner como texto, ¿ya? Resolví en este sistema de ecuaciones. Donde las incógnitas son, pues, tb y tc. Ahora, para esto, yo voy a crear aquí una variable. Me voy a matemática. Yo creo, Solución, ya. Es mi variable, ¿no? Ustedes pueden poner el nombre que ustedes gusten, no sé. Ahora, aquí, viene una función muy importante, que se escribe solve, todo minúscula, ¿ya? Sol. Abro paréntesis, cierro paréntesis, internamente en ello. Abro llaves, cierro llaves. Dos veces, coma, abro llaves, cierro llaves. En la primera llave, lo que yo tengo que escribir son las ecuaciones que tengo. Sabes que tengo ecuación 1, coma, y tengo ecuación 2. ¿Ok? En la segunda, en la segunda llave, tengo que escribir, tengo como incógnita, tb, coma, y tengo como incógnita, tc. Entonces, con esto, lo que yo estoy haciendo, nuevamente repitiendo esta parte, que quizás es donde más importa, ¿ya? Porque el resto, ya si se han dado cuenta, es muy mecánico, ¿no? Para yo resolver, escribo la función solve, que viene con el mapa, ¿no? Abro paréntesis, y dentro de llaves, abro dos llaves, ¿no? Uno para poner las ecuaciones, y otro para poner las incógnitas. En la primera pongo, ¿no? Las ecuaciones que tengo, en la siguiente pongo, ¿qué es lo que yo tengo que colocar? tb y tc. O sea, las incógnitas. Cuando yo le doy enter, ¿qué pasó? ¿Sabes? Mapple me dice, tb es igual a tanto, y tc es igual a tanto. Ya está. Ahora, aquí viene otra función. Solamente yo necesito, al menos, dos funciones, que es assign. En assign, quiero, le voy a indicar, ¿sabes qué? Todas estas, quiero, todas esas variadas, todo este resultado, quiero guardarlo en solución. Ahí. Recuerden que aquí hemos creado esa variada, o sea, quiero guardar en solución. Me doy enter y listo. No pasó nada, pero sí, lo que hice internamente, tb, lo que aquí, lo que me resulta de tb, se ha guardado en tb. Lo que me hace, resultó aquí, tc se guardó en tc. Y listo. Entonces, ya, ya pasamos a lo final, ya terminamos de resolver el ejercicio, porque si ustedes recuerdan, o al menos lo que no ha llegado, una vez que yo conozco tb, tc, pues yo tendría que reemplazar. ¿Sabes qué? Yo quiero obtener, ¿cuánto es mi momento ab? a sería 0.4 por tb, tb ya tengo, menos 8.33. Entonces, mable, como les digo, es tan potente, que yo no necesito hacer esto, ¿no? Simplemente, yo aquí, voy a matemáticas, coloco el momento, ab, de esta forma, y ¿qué pasa? Te doy enter, ¿sabes qué? Tu momento ab es igual a tanto. A ver, momento, b a, es igual a tanto, o momento, b c, y si tú te das cuenta, momento de b a, más momento de b c, igual a 0. O sea, ¿hay razón o no hay razón? Sí, cierto. Entonces, ahí continuamos, ¿no? Tendría momento b a, momento b c, seguiría, ¿no? Aquí tendría momento c b, tendría momento c d, y tendría momento d c. Y listo. Entonces, con esto, ¿qué es lo que pasó, chicos? Yo ya he obtenido todos los momentos para esta bien. Y ahora aquí, pues ya pasaría a la parte de estática, la que ustedes, por lo general, de hecho, lo manejan. Yo tengo momento en a, momento en b, aquí haría un equilibrio, determinaría su reacción, su reacción, determinaría, es más, si yo hago un corte, determino su ecuación de cortante, su ecuación de momento, y con ello puedo realizar el gráfico a la escala que yo quiera, ¿no? Entonces, todo esto es la parte, lo que nosotros podemos realizarlo con el software de MAPLE para este tipo de método, ¿no? Y si se han dado cuenta, pues es muy sencillo, ¿no? Así que, al menos yo, como les he indicado, pues la mayoría donde se llegara a equivocar es al obtener estos giros. Una vez que obtienes estos giros, de forma incorrecta, o planteas tus ecuaciones de forma incorrecta, y ya fue. Hace todo el resto y ya está mal. Entonces, ahí me gustaría ver por chat qué les pareció. Nuevamente, ahora sí vuelvo con ustedes. A ver, chicos, ¿qué les pareció? A ver, Anthony, que estaba bien atento, Anthony. Muy bueno. Genial, Carlos. Muy bueno. Excelente, dice. Gracias, Elmer. Sí, genial y práctico. Bueno. ¿Verdad, chicos? Entonces, hay muchas cosas que nosotros simplemente, que al conocer la teoría, es lo suficiente. Nosotros, el resto, ya llegar a práctica, pues, el tema de ya entender un poco de cómo se debería plantear el sistema de ecuaciones, ya de parte estática, estar viendo, ¿no? Pero el resto es bien automatizado, ¿no? Ahora, pues, pasamos a un siguiente ejercicio, ¿no? Un ejercicio que yo les había planteado. Voy a traer aquí la diapositiva. Pues, vendría a ser, en este caso, cuando nosotros tenemos un apoyo fijo en un extremo, ¿no? Entonces, vemos, ¿no? Cuál sería su compramiento. También yendo aquí, archivo, en archivo, nuevo, modo documento. Y ahí pego. Este es mi ejercicio ahora. Pero bueno, no le coloqué las variables, así que vamos a suponer A, B, C y D, tal cual, ¿ya? Ahora, nuevamente, para no estar así volteando, girando, girando, voy a desear la cara un momento, ¿ya? Entonces, ya esto es nuestro nuevo ejercicio, ¿ya? Y, yo creo, mira, tenemos tres tramos, tenemos tres tramos, así que, yo creo que no, no habría tanto sentido estar planteando nuevamente todo esto, ¿no? Al menos, yo voy a copiar todo esto y vamos a ir cambiando de acuerdo a lo que nosotros requerimos, ¿ya? Vamos a ir, voy a copiar, esperemos que copia, inclusive, no sé por qué no copia esta parte, esperemos. Voy a copiar toda esta parte y voy a pegar aquí, ya, selección, esto no sé, ah, ya está, ok, ya, haré toda esta parte. Esperemos un momento que cargue y listo, ya pego. Voy a hacer un poco más grande, ya. Esta es nuestra nueva estructura, ¿ya? Voy a atraer y lo voy a llevar mejor a Paint, ¿ya? Vamos a hacer por colocarle sus, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Esperen, me voy a cambiarlo mejor en, ya, ahí nomás, ¿ya? Vamos a conocer que esto es teta A, teta B, aquí tenemos B, C y D. Ahora, en teta A, yo no conozco, yo conozco teta A que sí, ¿no? Por teta A viene a ser cero, ¿no? Ya, pero teta B, teta C y teta D no conozco. O sea, aquí, anteriormente sí conocía teta B porque era un empotramiento, pero en este caso, no voy a conocer la que vendría a ser teta D, ¿no? Entonces, esto, inclusive ni lo hacemos correr, ¿no? Aquí puedo, esto con mi incógnito, ¿sabes qué? También teta D es mi incógnito, yo no conozco, ¿ok? Teta B, teta C y teta D, no conocemos, chicos, ¿ya? Ahí dejamos, no conocemos. Ahora, EI, de igual forma, miren, en este ejercicio voy a dejarlo, o sea, EI no le va a asignar, ¿ya? Vamos a trabajar sin EI para que se den cuenta dónde es que cambia, ¿ya? Ahora, teta A sí conozco, por condiciones de contorno, un empotrado, en teoría, inclusive, les he colocado, por eso dije, muy importante que ustedes estén atentos ahí, si no, no podemos, condiciones de apoyo, en los empotrados, la rotación es igual a cero, entonces, yo ya conozco, ¿no? Entonces, teta A es igual a cero, solamente teta A, ya, teta A igual, ok, guardo. Ahora, para el primer tramo, ya, vamos a quitar estas figuritas, ¿ya? Para hacer una referencia. En el primer tramo, tengo una carga uniformemente distribuida, si yo tengo una carga uniformemente distribuida, pues la carga, el momento que va a obtener sería, B doble, o sea, 2, multiplicada por la longitud, a 6 elevado al cuadrado, entre 12. De esta forma, yo obtengo mi momento de emplotamiento perfecto. De igual forma, aquí se ve, por 6 elevado al cuadrado, entre 12. Pero, ¿de dónde? Nuevamente, para los que recién acaban de ingresar, ¿de dónde estoy extrayendo ello? Lo que estoy extrayendo, es esta tabla, Por una carga uniformemente distribuida, la fórmula, la carga multiplicada por la luz elevada al cuadrado, dividida entre 12. Entonces, a partir de ello, yo obtengo los momentos de emplotamiento perfecto. ¿Pero por qué el primero negativo, el segundo positivo? Es que eso es la convención de signos, que nosotros asignamos, ¿no? Todos los momentos dirigidos, en sentido horario, positivos, los que están en el sentido antihorario, negativo. Ahora, planteo aquí mi ecuación, dos veces, y entre la longitud, ahora la longitud viene a ser 6 metros, dos veces theta, más theta, más momento de emplotamiento perfecto, de AB. Ya tengo mi ecuación. Y ahora, si ustedes se dan cuenta ahora, esta ecuación ya está en función de EI y theta B. A ver, pero seguimos planteando. Momento BA, dos veces EI, entre su longitud 6, más dos veces theta B, más theta, más momento de emplotamiento perfecto, BA. Ya está. Ahora, ahora para el segundo tramo. En este segundo tramo, si yo me pergato, tengo una cara que apuntar, y los momentos es P por L entre 8. Ah, entonces, aquí sería, simplemente, mi carga es 4, por la luz, que es 8, entre 8. Así de sencillo. ¿De dónde estoy trayendo? De la tabla, ¿eh? Momento de B a C. Y aquí sería lo mismo, ¿no? Inclusive, pero ya con signo negativo, porque la cara está centro. Ya. Planteo mi sistema de ecuaciones, ¿no? Dos veces EI, entre la longitud. Ahora, mi longitud es 8. Dos veces theta B, más theta C, y ya está. Y aquí, nuevamente, entre 8. Mira, ¿eh? Así de sencillo. Planteo mi siguiente ecuación. Momento CD. O sea, de ese punto, ese punto sería B doble, 2 por la longitud. Allá, mi longitud es 4 elevado al cuadrado, entre 12. Ya. Y aquí, sería 2 por 4 al cuadrado. Y ya, pero continuo. Ya está. Planteo. Y ahora, la longitud es 12I, entre la longitud, 4. Por 2 veces theta C, más theta C. ¿Ok? Y aquí, nuevamente aquí cambio, a 4. ¿Ok? Ahora, hago equilibrios de nodos. Si yo hago un equilibrio de nodos, ¿qué es lo que va a pasar? Momento de B a, más momento de B a C, igual a 0. Ah, justo, justo eso habíamos planteado. O sea, ok, no pasa nada, pero ahora está en función de theta B, theta C, y ahí. La segunda ecuación. Momento, theta C, más theta D, igual a 0. ¿Ok? Momento, o momento, perdón, momento de C, B, más momento de C a D, igual a 0. No estamos haciendo un equilibrio. Ok, esta es mi segunda ecuación. Pero aquí alguien dirá, aquí tenemos dos ecuaciones, y tres incógnitas, ¿correcto? Las incógnitas son theta B, theta C, y theta D. ¿Ok? Aquí tengo theta D, tengo theta C, y tengo theta D, y tengo dos ecuaciones. No puedo resolver dos ecuaciones, y tres incógnitas. Pero yo sí conozco en este punto, ¿sabes qué? El momento que viene de D hasta C, es igual a 0. Eso es mi tercera ecuación. O sea, la ecuación 3, por ese contorno, el momento que viene de D a C, es igual a 0. ¿Por qué? Porque yo ya conozco en este extremo, que el momento es igual a 0. Y muchos hace un momento me dijeron eso, ¿cierto? Entonces yo aquí ya planteo mi tercera ecuación. Ahora, ¿qué pasa? Hago la solución. Tengo tres ecuaciones, es la ecuación 1, ahora, aquí surge la ecuación 3, y tengo tres incógnitas, theta B, theta C, y aquí, ¿qué acaba de surgir? La incógnita theta D. Porque yo no conozco, ¿cuánto es ahí? Voy a enter, y mira qué pasa. Es más, aquí me está, momento BC, momento BC me hice correr, creo. ¿Vale? Voy a hacer correr esto. Pasión 1, momento B. Momento B, de B a C, no me corre. Cerrado. Ya, vamos a solucionar, ¿ya? Por lo general suele pasar esto, pero vamos, se puede dar solución. Recuerdan a un inicio que les dije, siempre que evaluar, reiniciamos el kernel. Ya, vamos a evaluar, alineamos la salida de trabajo, y hacemos correr todo nuevamente. Pero, veras, me sigue surgiendo. Él me dice, theta C. Esta de aquí, si no me equivoco, está como matemática. Esta es una no matemática, ¿ok? Entonces, con esto. No. Pero, mira, si nosotros nos fijamos, aquí me está sacando el momento de empotramiento perfecto, se ve. Pero eso ya es determinado, ¿no? ¿Por qué momento de empotramiento perfecto se ve? Aquí no me está sacando, ¿ves de? A ver, hay algo raro, ¿no? Porque aquí se supone que el momento, el MEP tiene, aquí debería ser MEP, ¿no? Aquí debería ser MEP. Ajá, exacto. Por eso es, ya. Aquí sí también, ya. Ahora se actualiza esto. Ya, pero mira, pasa, siempre suele pasar esto en MEP, ¿ya? Así que, cuando ya, por ejemplo, ahí nos equivocamos, algo así, no le completamos, colocamos de forma correcta, y aquí te surge C. Entonces, para ello, evaluamos, reiniciamos el kernel, evaluar, eliminamos toda la salida de trabajo, y hacemos correcto. Ahora sí, aquí lo que me determinó, son las, aquí, por ejemplo, theta B, theta C, y theta D. Finalmente, los momentos. Y tiene que haber una coherencia. Yo sé, que el momento, en este extremo, tiene que, de D a C, es igual a cero. Si yo me fijo, este momento de D a C, es igual a cero. ¿Ahí chicos? Eso es todo. Entonces, vamos a tener, aquí creo que también pasó eso, ¿no? Pero qué raro, que aquí no me haya salido. Aquí también sale la influencia de MEP, pero, bueno. Y vamos a hacer la correr, ¿ya? Entonces, ya, igual. En evaluar, reiniciamos, eliminamos la salida de trabajo, evaluar, y reiniciamos el charme, ¿ya? Y hacemos correcto. ¿Ya? Ahí obtenemos la respuesta. Entonces, ustedes chicos, que se dan cuenta, pues, el procedimiento, es muy sencillo, ¿no? Yo necesito plantear las ecuaciones, una vez que planteo las ecuaciones, hago los equilibrios por no, y ya con ayuda del MAPRI, yo resuelvo, y guardo ese valor, y finalmente, imprimo, ¿no? ¿Cuánto es el momento AB? ¿Cuánto es el momento BA? ¿El momento BC? ¿El momento CB? ¿CD? ¿DC? Hasta ahí, ¿qué les parece? Ya hemos visto el caso, ya pasaríamos a un tercer caso, que se estaba planteando, ¿no? Que vendría a ser, ya un pórtico, ¿no? Vamos a decir, un pórtico simple. Vamos nuevamente, ¿ya? Archivos, nuevo, modo, hoja de trabajo, no, perdón, perdón. Archivos, nuevo, modo documento, ¿ya? Cuando yo saco el modo de trabajo, es un poco, este, yo tendría que asignar esto, y cuando ya, calcula y me imprima, ¿no? Entonces, por lo general, no lo veo muy bien. Mejor vamos a trabajar en modo documento. Ya tengo aquí, modo documento. Ahora, están en modo documento. Ustedes se recuerdan, chicos, pues aquí, nosotros habíamos planteado un ejercicio adicional, ¿no? Que debería ser un pórtico, tenemos empotrado, empotrado, y de cierta forma, pues, este pórtico ya, los que ya al menos manejan la teoría, han estado viendo, yo lo único que necesito es conocer el desplazamiento donde está ahora el modo, ¿no? El giro, perdón, en este punto. Si yo conozco el giro en ese punto, pues ya, ya, ya conozco todo, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que yo haría? A ver, vamos a plantear, ¿no? Voy a traer nuevamente el ejercicio, a ver, voy a ir aquí, vamos al ejemplo número 3. Aquí vamos al texto, y listo. Tenemos un pórtico, tenemos los nodos, nodo A, nodo B, nodo C, nodo D, la carga, las longitudes, ¿no? EI constante, vamos a manejar, ¿ya? Vamos a trabajar con EI, ah, antes de que pasarlo, ustedes recuerdan que todo esto lo habíamos calcular en función de EI, entonces, ¿qué quiere decir? Que los giros se van a calcular en función de EI, pero al reemplazar estos giros en función de EI, en esos momentos, mira, EI con EI se va, ¿qué pasa? Ya obtengo los momentos, esos valores, ¿no? O sea, el EI al final se va a eliminar, ¿ya? No hay ningún calco, y si yo coloco 1, o colocan 2, no hay problema, pero cuando les dice constante, yo les recomiendo que EI igual a 1, si no, ya pues, lo otro sería trabajarlo con esos valores de EI. Ya pasamos al ejercicio al pórtico, el penúltimo ejercicio, y nosotros nos requerimos hacer algunos análisis previos, ¿no? Como hemos estado bien hace un momento. Primero, la incógnita yo solamente ya, ya conozco desde un punto inicial. ¿Sabes qué? Theta B, eso es lo que yo no conozco, porque Theta A, Theta C y Theta D, yo sí conozco por condiciones de contorno, son empotrados, eso es igual a cero. ¿Dónde están? En la teoría, si ustedes se recuerdan, en la teoría hemos estado viendo condiciones de apoyo. En los empotrados, la rotación es igual a cero. Entonces, a partir de ello, yo ya planteé, ¿no? Theta A igual a cero, Theta C igual a cero, y Theta D igual a cero. Ya tengo por condiciones de contorno. Ahora, ¿qué voy a determinar? Los momentos de empotramiento en los extremos, en la barra. Tengo tres elementos, no me hago problema, sería fácil, ¿no? Ahora, no me voy a ir por otro punto, pero les voy a explicar ahora bien breve, ¿ya? O mejor al final, al final, para que no se equivoquen con los términos, ¿ya? Entonces, aquí, ya en las manos, en este punto, vamos a insertar, y una tabla, ¿no? Para ordenar, necesito una fila, y son tres columnas, porque tienen tres elementos. ¿Ya? Entonces, para el primer elemento, ¿ok? Ya tengo mi primer elemento, esto es, y en esto, en este elemento, a ver chicos, ¿tengo momento de empotramiento perfecto? ¿Sí o no? A ver, ¿quién de ustedes me indica? Si tenemos momento de empotramiento perfecto en este elemento AB. Ojo, el elemento AB vendría a ser esto. No, cierto, no hay ninguna carga, así que si no hay carga, pues no va a haber ningún momento de empotramiento perfecto. Entonces, a partir de ello, me voy a matemática, momento, de empotramiento perfecto, AB, igual a cero. Momento, perdón, perdón, sí, ¿no? Vamos a dar, momento de empotramiento perfecto, de A, igual, o le asignamos, ¿no? O sea, vamos a asignarle. Perdón, así. Mira, este, ahora, no me di cuenta, creo que ahora Mapple ya para asignarle, no te pide dos puntos igual, ¿no? Sería bueno, la verdad, no lo revise, sería bueno revisar ese punto, ¿ya? Pero ya me he acostumbrado siempre a que colocaran dos puntos, quizás para los que se han trabajado con la versión 2020, sí les pide, ¿ya? Si no pasa que actualizar recientemente el Mapple a la versión 2022, y es lo que cambiaron, ¿ya? Entonces sería bueno que ustedes lo revisen, ¿ya? Entonces, momento de empotramiento perfecto, AB igual a C, momento de empotramiento perfecto de A igual a C, eso ya sé porque no hay cargas, ahora sí planteo las ecuaciones, ¿no? Planteamiento de ecuaciones, vengo aquí, ponemos un texto, ¿no? Para hacerlo de un lado, ok, le voy a matemáticas, momento de empotramiento, momento, AB, dos puntos igual, y le asigno, va a ser dos veces, multiplicada por EI, todo eso entre su longitud, o su altura, en este caso, esto vendría a ser tres, multiplicado, por dos veces, y aquí dos veces teta, y aquí para conocer un poco, para practicar con las ecuaciones, dos veces el primero, ¿qué está primero? A, entonces sería dos veces teta, más una sola vez, el segundo valor que está B. este pórtico, no tiene ningún desplazamiento, ¿no? O sea, si aquí hubiera habido un apoyo móvil, pues ahí sí, no estuviera subiendo el desplazamiento de la antena, pero aquí es un apoyo empotrado, o sea, quiere decir que me va a restringir, ese desplazamiento, así que ya, ahí dejamos, y simplemente aquí sumaría, el momento de empotramiento perfecto, ahí vean, y me dicen, ¿no? Momento AB es igual a la siguiente, y vuelvo a copiar, o sea, me dicen, MAP es tan sencillo, que ustedes copian, para resolver esos ejercicios, cambian, en un momento BA, eso no cambia, lo único que cambia es ahora, pasa de B, aquí A, y luego en un momento de empotramiento de B, A, y listo, ya está. Mi primera ecuación, para el siguiente tramo, el siguiente tramo voy a conseguir a DC, eso era nuestro primer tramo, el siguiente tramo viene a ser el tramo BC, BC, y nuevamente, o sea, yo planteo, ¿no? Ahora, aquí les pregunto, aquí va a haber momento de empotramiento perfecto, ¿sí o no? ¿Y cuál viene a ser ese momento de empotramiento perfecto? para los que estuvieran atentos, ¿qué vendría a ser ese momento de empotramiento perfecto? A ver, en números, o en la formulita, a ver, escríbanme por ahí, por chat, chicos. así, sí, sí, correcto, 10.42, indica Carlos, a ver, vamos a ver, entonces, el momento de empotramiento perfecto, ah, recordemos, es siempre, matemático, momento de empotramiento perfecto, de B a C, asignamos, a negativo, es una carga uniformemente distribuida, es B doble, o sea, 5 por la luz, 5 elevado al cuadrado, todo esto dividido entre 2. ¿Recuerdan para obtener los resultados en decimales? Punto 0. Exacto, Luis Anthony, muy bien. Ahora, esto es lo mismo, puedo copiarlo aquí, y simplemente, momento de C a B, ahora ya es con signo positivo, y listo, ya tengo. Genial, Anthony, Anthony, ya está con signo, muy bien, Anthony, igual Luis y Carlos. Ahora, ¿qué hago? Planteamos las ecuaciones, ¿cierto? Necesitamos plantear todas las ecuaciones que nosotros tengamos aquí. Entonces, vengo a este punto y planteamos las ecuaciones. Recuerden, el texto. Ya. Y, venimos, momento, pasamos a formato matemático, momento, de B a C, es igual a siguiente, dos veces, multiplicado por EI, entre la longitud, entre la longitud, ¿cuánto es su longitud? Cinco. Multiplicado, dos veces, teta del primero, no sé si diría, dos veces teta B, más, teta, pero de segundo, teta C. No tenemos desplazamiento alguno, ¿no? Entonces aquí sacamos y ya está. Ah, perdón, aquí nos falta sumar el momento de importamiento perfecto de B a C. Mira. Puntos las... Ah, pero aquí pasa que teta C no me está reconociendo. A ver, teta B, a ver, teta A, teta C, teta D, a ver, ¿qué pasa? A ver. Ah, ya, es que teta C así lo coloque, no tiene que ser así de desáforo, ¿eh, chicos? Ahora sí. Ya está. Nuevamente copio esto, porque el resto ya saben que ustedes, pues, va a cambiar nada más. Al menos cuando trabajamos en el mismo tramo, hacemos ese cambio, ¿no? B cambiamos por C, y C cambiamos por D. Y ya está. Ya tengo para el segundo tramo mis ecuaciones. Ahora, pasamos a lo siguiente. El tercer tramo. Pego, el tercer tramo, y les vuelvo a preguntar, chicos. Aquí, ¿tendría o no tendría momento de empoterminio perfecto? Muy bien, Carlos. Carlos ya se nos está adelantando todo. No, pues, entonces, ya inclusive podría copiar esto, ¿no? Y aquí simplemente cambio, ¿no? Momento B de, y momento de B. Entonces, vengo aquí. Ahora sería, ¿sabes qué? Ese es mi momento de B. Ya está. Planteamos las ecuaciones, ¿no? Planteamiento de ecuaciones. Tengo aquí, formato de test, pero, ok, paso ahora sí, formato matemático. Y, mejor practiquemos ya. Momento. de B a D sería igual a dos veces por EI entre su longitud. ¿Cuánto es su longitud? Cuatro multiplicado por dos veces teta del primero. O sea, sería dos veces teta B más, en esta casa sería teta D. teta, lo que es el guión bajo, D. Todo esto más el momento de empatramiento perfecto. ¿De qué punto? De B a D. Ya está. Vuelvo a copiar todo esto. ¿Qué haría aquí? Ahora cambio. ¿Qué es lo que pasa? Ahora pasa D por D, ¿no? Y B cambiamos al D y va a ser B y salió D y B y listo. Entonces, chicos, a partir de esto nosotros ya obtenimos los momentos. ¿Cuál es el tercer paso? A ver, ¿Quién se recuerda? ¿Quién estuvo por ahí atento? ¿Quién se recuerda? ¿Qué hacíamos? Ya lo pegué. Equilibrio de nudo, ¿cierto? Genial, Carlos está bien atento. Sí, ya. Entonces, del equilibrio de nudos yo tengo que plantear ¿Cuántas ecuaciones es necesario? Solamente una ecuación porque yo solamente tengo una incógnita, ¿no? Y justo tengo que hacer equilibrio en este punto. Es más, para no estar regresando voy a copiar la imagen y voy a ponerlo aquí ya para estar bien. Entonces, el equilibrio de nudos ponemos en formato solamente voy a necesitar una ecuación 1 en Q1 en la cual le asignamos ¿De qué? Momento de B a D el momento que va de B hacia el punto D más el momento que va de B hacia A más el momento que va de B a C todo esto tiene que ser igual a 0. Listo. Esto es. Ahora, ¿qué hacemos en el punto 4? A ver, Carlos ya que estás ahí atento, Carlos ¿Qué hacemos en el punto 4? Solución claro despejamos ahora, ¿no? Ahora nosotros necesitamos Teta B conocer cuánto es el Teta B Entonces a partir de esto podemos colocar con el negrito ya, ¿no? Asigno, ¿no? Me voy a formato de matemático Solución Dos puntos Quiero resolver Solve Abro paréntesis Cierro paréntesis Dos llaves, ¿no? La primera llave para poner mi ecuación y la segunda para poner mi incógnito Allá En ecuaciones solamente tengo una sola ecuación es EQ1 y mi única incógnita es Teta B A partir de esto ya he determinado cuánto vendría a ser Teta B Una vez que yo ya determiné cuánto viene a ser Teta B Me ayudo nuevamente de Mapple ¿Sabes qué? Quiero guardar estos valores Assign Solución Y listo El quinto paso a ver, Carlos ¿Qué es lo que yo tengo que hacer en el quinto paso? Solución final y momentos Ajá Correcto Y ya terminamos los resultados Entonces voy a traerme esto y lo voy a pegar Ya Aquí ya surgió un error ¿Ya? Y les voy a indicar por qué surgió ese error Entonces aquí lo único que yo tendría que hacer ¿Sabes qué? Voy a formato matemático Momento A B sería igual a tanto Momento B A sería igual a tanto Momento B D Momento D B Momento B C y Momento C B Si yo me fijo tiene que haber un equilibrio pues en el nodo B hasta el momento de B A al momento de B A que estos dos momentos con este de aquí se tiene que equilibrar 4, 3, 7 y me sale igual se equilibra ¿Qué quiere decir? Está bien Ahora ¿Por qué hace rato me salía? Mira si yo le doy enter aquí me dice que yo doble o sea dos veces estar guardando ese valor no puedo ¿No? Entonces si les ocurre eso siempre reinician el kernel evaluar eliminan toda la salida de trabajo y le vuelvan a correr todo pero igual los resultados no van a variar ¿No? Ya está de esa forma es como se obtiene el paraporte Ahora ustedes chicos aquí pueden hacer pueden aplicar otra otra metodología ¿No? Yo por ejemplo les he traído ya aplicando otra metodología o sea igual pendiente de flexión pero ustedes como saben vamos a volver un poco a la diapositiva en las ecuaciones que teníamos este 2A entre longitud muchos lo reemplazan por rigidez o sea un factor K ¿No? Crean todo eso es un factor K entonces la ecuación y ahí trabajan ¿No? Sabes que la rigidez AB es igual a tanto la rigidez BC es igual a tanto y a partir de esto lo que se hace pues al determinar un mínimo como un múltiplo con ES EY ¿Para qué? ¿Por qué se hace estos cálculos ya? Estos cálculos se realizan para que todo al menos todos los valores que obtengas aquí salgan pues con al menos las tetas salgan con no salgan en decimales no salgan con números enteros ¿Ya? Entonces por ese objetivo se hace ese planteamiento yo he resuelto aquí igual forma y obtengo lo mismo por ejemplo un momento BC 7.76 7.75 con dos decimales sería 7.76 y de esa forma ahora les voy a explicar ya de forma plástica para irnos hasta nuestro último ejercicio y ya esto es un ejercicio número 4 ya saben que los conceptos son los mismos pues en este pórtico si nosotros nos fijamos tenemos inclusive si nos podemos fijar ya tenemos para por ejemplo el tramo AB tiene tres veces inercia el tramo BE una inercia el BC dos inercias o sea las inercias pueden variar por tramos completos ¿Ya? pero si variaría de este punto a este punto a este punto a este punto y ya no podríamos emplear este método recuerda es uno una de las hipótesis ¿Cierto? para esto se sigue lo mismo solamente aquí determina rigidez entonces en la ecuación de forma directa ya pues puse una rigidez ya no puse 12I pero el procedimiento es tal cual ¿No? he planteado mi momento de empotramiento perfecto luego nuevamente he planteado las ecuaciones igual para todos los tramos ¿No? aquí tenía 5 tramos para los 5 tramos ¿Pero qué dice? ¿Qué dice? equilibrio momento BA más momento B más momento BC igual a 0 otro equilibrio momento CB más momento CF más momento CD igual a 0 entonces dos ecuaciones dos incógnitas ¿Cuáles son esas incógnitas? teta B y teta C los restos por empotramiento por condiciones de contorno ya sé que el giro es igual a 0 entonces esos giros ya de forma inicial coloqué como 0 he realizado el equilibrio he obtenido la solución ¿Cuánto vale teta B? ¿Cuánto vale teta C? y he reemplazado para obtener mis momentos finales ¿Ok? ahí prácticamente terminaría ahora sí vámonos al último ejercicio ¿No? al que importa más pero a ver me gustaría al menos ahora hasta el momento qué les está apareciendo en las clases ¿No? a ver chicos me escuchan no sé me pueden ver también estoy con la cámara activada ahora sí muy buena genial Anthony a ver ¿Quién más está por ahí chicos? son 63 ¿Ven? a ver por cierto a ver ya saliendo un poco ahí del tema ya como descansando un momento ¿Alguien de ustedes ya había llevado este tema o método de pendiente de flexión? a ver chicos ¿Alguien de ustedes ya conocía este método? Sí Carlos conocía pero a ver Carlos cuéntame tu igual Luis a ver cuéntame a ver para los que llevaron cuéntame su experiencia ¿Qué tal o al momento de usted resolver de forma manual en qué parte ¿Dónde era que demoraban más? o sea ¿En qué en qué paso de los que estábamos realizando se tomaba mucho más tiempo? Carlos dice en las ecuaciones Luis claro al final tenían que plantear su sistema de ecuaciones y eso resolver por el método matricial algo dice a ver ¿En qué parte más se equivocaban? ¿Qué pasaba a ver Carlos a ver ¿Qué pasaba cuando formular mal tus ecuaciones y no te justo en ese extremo tenías un apoyo fijo y en ese apoyo fijo te salía un momento ¿Qué hacías? a ver cuéntanos o no te pasó todo así te pasó suele pasar cuando planteamos malas ecuaciones en un apoyo fijo pues al extremo donde ya se supone desde un punto inicial que el momento va a ser igual a cero pues planteamos mal y obtenemos un momento ¿No? ya quiere decir que algo hicimos mal sí muchas variables entiendo ahora chicos vamos a ir pues al tema cuando nosotros tenemos estructuras ya con desplazamientos ¿No? como les estaba indicando esos desplazamientos se dan por dos por muchos motivos ¿Ya? pero los principales son las siguientes bien las estructuras las estructuras no simétricas o las cargas no sean simétricas también ¿Por qué? porque en este mismo ejercicio digamos pueden tener ustedes ya una rotación desde un punto inicial o también pueden tener un desplazamiento desde un punto ¿No? inicial es el caso de este pórtico que estamos viendo ¿No? aquí tenemos el pórtico en este pórtico en el apoyo en este caso en el apoyo tiene un asentamiento primero vamos a desarrollar sin asentamiento ¿Ok? luego o sea solamente hay que desarrollar considerando este la carga lateral luego cambiamos y ya que tenemos la hoja de cálculo vemos ¿No? en el mismo maple cuando le aplicamos ese desplazamiento de ese asentamiento y luego también le vamos a aplicar un giro una rotación a ver qué pasa ¿Ya? inclusive cuando yo le voy a quitar esa carga lateral y producto de ese asentamiento va a surgir esfuerzos internos vamos a ver a ver pasamos ¿Ya? nuevamente nos vamos a maple estamos aquí ¿Ya? ¿Me equivoco es esto? y archivo nuevo modo documento a ver antes de esto me preguntaba algo a ver ya acerca de las descargas YouTube o San Google ¿Ya? hay maple versión 2020 versión 2022 yo creo que ahí están todos los procedimientos pasos para que te puedas instalar hay una una versión de evaluación educativa con tu correo si puedes descargar ¿Ya? muy sencillo no hay necesidad de llevar hacer instalar con alguien así ¿Ya? partiremos chicos vamos al siguiente y último ejercicio lo que la mayoría buscaba ¿No? un porte en este caso vamos a necesitar desde un punto inicial ya definir ¿No? ¿Cuánto viene a ser mi elasticidad? ¿Cuánto viene a ser mi inercia? inclusive vamos a irnos un poco la norma ¿Ya? para determinar la elasticidad ya que me indica que es un concreto de 210 normativa peruana de 0.60 al final nosotros encontramos en la ecuación 8.3 ¿Ya? si ustedes se fijan para yo poder obtener la elasticidad para el concreto la normativa peruana me dice es 15.000 por la raíz cuadrada de tu concreto ¿Pero es en qué unidades está? si este concreto yo coloco en unidades kilogramos pues me va a botar en esas unidades ¿No? porque aquí estamos trabajando con la tabla de anexo en anexo recordemos que siempre nos dan fórmulas expresiones en sistema MKS metros kilos y segundos ¿Ya? entonces esta es la forma como yo tengo que determinar mi modo de elasticidad para el concreto normativa peruana es 0.60 ¿Ya? ahora si quieren trabajar con el ACI ya saben que es 15.000 pero bueno vamos a trabajar aquí con normativa peruana chicos elasticidad e incluso le vamos a colocar de forma directa elasticidad 15.000 por la raíz en expresión yo tengo raíz ahora también ya para los que se van quedando ¿No? ¿Cómo hago? yo a cada momento estar buscando expresiones pues me complico entonces si ustedes le dan clic derecho tienen ahí la opción agregar a favoritos entonces cuando ya aquí solamente tienen aquí habilitados favoritos inclusive t también pueden añadir ¿No? quizás yo por ejemplo eso quiero agregar a favoritos entonces con lo que siempre yo trabajo aquí ya lo voy a tener en favoritos nada más ¿No? 15.000 por la raíz de mi concreto 200.000 yo quiero una unidad exonerada multiplico por 10 ya eso todo esto es mi elasticidad ahora por la inercia la inercia es ¿cuánto? 30 por 30 entonces sería 0.3 el metro por 0.3 elevado al cubo todo esto de aquí dividido entre 2 ya tengo ahí ahora mira sigo obteniendo en función del concreto ¿No? ¿Y cómo resuelvo eso? simple aquí coloco punto 0 y ya está y ahí obtengo cuánto es mi elasticidad y mi inercia siempre que nosotros estemos trabajando y con lo que vendría a ser este ahí con asentamientos o giros ya necesitamos conocer sí o sí de elasticidad y de inercia ¿Ya? ¿Ahora qué hago? Mira chicos yo necesito resolver esto ¿No? Vamos a hacerlo y este ejercicio lo voy a hacer mucho más paso para mucho más detallado que los anteriores ya voy a colocar solución aquí ¿Ya? Vamos a cambiar a negrita ¿Ya? Solución Si nosotros nos fijamos en este ejercicio ¿Qué es lo que pasa? A ver chicos ¿Qué es lo que está pasando? A ver Vamos a analizar un poco Vamos a analizar un poco ¿Ya? Si yo analizo yo sé que no conozco teta b o sea teta b no conozco teta c no conozco son dos incógnitas y hasta ahí ya tengo dos incógnitas ¿No? Ya sé que esta estructura es una estructura hiperestática de tercer grado ¿No? Tres grados de indeterminación Si quiero resolver por ejemplo el método de flexibilidad tendría que plantearme un sistema básico y tres complementarios ¿No? Uno con una carga puntual en vertical horizontal y uno de giro Imagínate las integrales que me voy a formular es un poquito tedioso ¿No? Ahora Lo otro A ver Ya sé que tengo teta b pero producto de esta carga lateral ojo vamos a la primera parte no vamos a considerar ese desplazamiento ya este asentamiento lo vamos a considerar solamente consideramos la carga lateral Ya Ya sé que va a sufrir un desplazamiento pero ¿Cuánto es ese desplazamiento? Yo no conozco ¿Cuánto viene a ser? Entonces vamos a resolver ¿Ya? Y para ello yo me he tomado un poquito de tiempo ya anteriormente y he dibujado su deformada de esto Esperen por favor voy a tomar una captura pero yo he dibujado en general ¿Ya? Entonces si ustedes se fijan producto de ese desplazamiento de esa carga lateral perdón estructura pues va a subir un desplazamiento y producto de ese desplazamiento mira igual la viga ¿No? La que viene se desplaza Ah ok hasta ahí ya voy entendiendo ¿Qué más? ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Ya con ya sé que tiene desplazamiento entonces yo al menos no conozco cuánto se está desplazando pues las columnas ¿No? Pero al menos esta viga cuánto está de este punto a este punto cuánto se está desplazando es lo mismo ¿No? Eso sí ya conozco Entonces planteamos ¿No? Las condiciones de contorno ya recuerden aquí puse favoritos el día ¿No? En matemático me voy ¿Sabes qué? Teta Teta es igual a cero Ah no se guarda Teta igual a cero ¿Por qué? Por condiciones de contorno chicos ¿Ya? Nuevamente Teta en este caso D igual a cero Ok Ya estos son mis las incónicas que yo conozco por condiciones de contorno ahora tengo que eso es mi análisis de la barra menos ¿No? Ese es el primer paso análisis de la barra o de la estructura ¿No? Análisis de la estructura en realidad ¿No? Estamos analizando la estructura Pasamos al siguiente punto El siguiente punto lo que nosotros necesitamos hacer es plantear una secuación y se va mira lo que yo les voy a explicar de hoy y no se olviden esto es todo para que ustedes puedan resolver ya sean pórticos inclinados no sé lo que venga ya esta teoría es única ¿Ya? ¿Cuántos elementos tenemos? Tenemos tres elementos así que lo mismo insertamos tabla solamente necesito una fila y tres columnas ¿No? Inserto yo al menos hago esto para como digamos para ordenarlo ¿No? Si no se ve muy feo entonces para el primer elemento vamos a colocar ¿Sabes? Yo voy a realizar para el tramo para el tramo AB ¿Ok? los momentos de empotramiento perfecto son igual a cero porque yo no tengo cargas ahí ¿No? Entonces momento AB momento de empotramiento perfecto AB igual a cero también momento de empotramiento espera a ver si se está formando así momento de empotramiento perfecto de BA igual a cero ¿Por qué no tengo cargas? Ahora sí planteamos las ecuaciones ¿No? Planteamos las ecuaciones entonces yo planteo momento AB igual aquí dos veces de elasticidad por la inercia ¿Qué está pasando? Ah ya ya sé qué pasó Mira cuando ustedes están ahí escribiendo su píndice siempre tienen que salir para que se tenga píndice ¿Ya? Si no va a pasar lo mismo que si es dos veces elasticidad por inercia todo esto dividido en tres longitudes ¿Cuánto es esa altura? Esa altura de esta columna del elemento AB es 3.5 su longitud es 3.5 multiplicado ¿Por cuánto? Dos veces teta A o sea los de teta más teta B esa estructura esa estructura si sufre un desplazamiento recuerden esa estructura si sufre un desplazamiento por ende en las ecuaciones que nosotros teníamos con anterioridad por ejemplo aquí surge 3 delta que sería menos menos 3 multiplicado por delta entonces aquí voy a agrego y así no delta todo esto entre su longitud ¿Cuánto es el 3.5? Ahora ahí no queda chicos este desplazamiento nosotros siempre tenemos que analizar quien sea un desplazamiento positivo o un desplazamiento negativo y quiero que me presten atención ¿Ya? Para esto siempre lo que ustedes necesitan es saber dibujar su deformación ¿No? Es lo que vamos a buscar saber de un de un inicio entonces para este elemento AB el giro ¿Qué giro está ocasionando? O sea mi elemento se va a deformar de esta forma o sea tenemos doble curvatura pero para el tema de método de pendiente y de flexión se suele unir ¿Ya? Por eso ven ustedes una línea fina más de ¿Qué es lo que pasa? Este aquí este elemento al menos sabe está girando en sentido horario o en sentido antihorario a ver yo les pregunto ¿Está girando en sentido horario o en sentido antihorario ese elemento AB horario y recuerdan que decía por aquí todo momento o giro en sentido horario ¿Qué considerábamos? A ver chicos ¿Qué considerábamos? un simbolito no sé más genial Carlos entonces este delta yo lo voy a dejar con signo de positivo o sea solamente delta y queda esto es mi primera ecuación ¿Ok? ahora seguimos copio todo perdón copio solamente esta parte ¿Sí? ¿Saben qué? lo otro pues va a tener que ir cambiado nada más 12i entre longitud 2z veces 2z b más z a y listo ya tengo mi primer plano AB qué chévere ¿No? tan fácil era trabajar con desplazamientos o estructuras con desplazamientos recuerden olvidémonos de este asentamiento ¿No? olvidémonos del asentamiento ahora pasamos al siguiente tramo ahora trabajaría con un tramo BC ¿No? recordemos este es nuestro tramo BC igual forma tengo momentos de empatramiento perfecto no no hay ninguna carga yo podría sin alguna carga pero al menos por ejemplo no hay una carga entonces voy a matemáticas el momento de empatramiento perfecto debe ser igual a cera seguimos momento de empatramiento perfecto se ve igual a cera ya está y planteo de igual forma mis ecuaciones entonces aquí ¿No? momento de b a c tiene que ser igual dos veces elasticidad por inercia todo se entra en su longitud su longitud ¿Cuánto es de ese elemento? cuatro metros entre cuatro multiplicado por dos veces zb más zb más zc como estamos considerando que este asentamiento no existe no se quiere decir que esta vía pues no se ha asentado ya tal cual entonces no hay necesidad yo ahí lo puedo dejar ojo ese es el primer caso que estamos considerando chicos les vuelvo a recordar ya aquí me dirán Agel pero aquí no ha sumado el momento de empotramiento o sea si yo le sumo no le sumo porque ya sé que no tiene entonces no había problema ¿No? porque si va a hacer pero por temas voy a sumarle ¿Ya? igual no va a afectar igual aquí ¿Ya? más pequeño ahora aquí sumaría más el momento de empotramiento perfecto más el momento de empotramiento perfecto y veas y listo copio esto en este caso te voy momento cb dos veces que de interior es un longitud aquí colocaría teta c teta c más teta b al momento de empotramiento perfecto de c a b a partir de esto ya tengo no sé José y faltaría pues el tercer elemento aquí pero si yo me fijo pues es prácticamente lo mismo que esto ¿No? lo único que va a cambiar pues ya no viene a ser ahora viene a ser cd ¿No? cambiarle nada más ¿No? para ahorrar tiempo ya ustedes se han dado cuenta que debería ser lo mismo ¿No? cd pero aquí debería ser cd esto aquí sería dos veces más teta c más teta c y aquí finalmente un momento de empotramiento perfecto pero luego estamos con dc dc luego de cd cc y luego dc ya está y guardamos 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 ok hasta ahí ya tenemos las ecuaciones que nosotros necesitábamos ¿No? ahora ¿Qué más sigue chicos? ¿Qué es lo que yo ahora tengo que hacer? a ver tengo que hacer el equilibrio tengo que equilibrar ¿Cierto? tengo que equilibrar esos nodos si no pues no puedo seguir ahí resolviendo no tenemos que plantear esa ecuación de equilibrio tengo que equilibrar los nodos ¿Sabes qué? Momento b a más momento b c igual a cero momento cd más momento cd igual a cero entonces me voy a formato matemático planteo ecuación uno es muy sencillo momento b c vean más momento b c todo esto es igual a cero yo tengo mi primera mi ecuación número dos aquí tengo momento la segunda ecuación sería momento cb más momento cd cb más momento cd igual a cero a ver ¿Quién de ustedes me indica la tercera ecuación chicos? hasta el momento yo he planteado mis dos ecuaciones y esto es por equilibrar en los nodos pero si yo me fijo aquí tengo dos ecuaciones y tres incógnitas tengo tb tc y delta ¿Y yo cómo obtengo ese delta? ahí viene ahí surge el análisis ¿no? ahí surge el análisis entonces para ello tenemos que desarrollarlo ¿ya? ¿están viendo una pantalla en blanco ¿cierto? ¿me confirman? va a surgir lo siguiente chicos yo mira inclusive vamos aquí esto es el ejercicio que nosotros teníamos inicialmente ¿ya? ¿recuerdan? aquí bueno al menos ya no nos importa esto ya no nos importan las dimensiones ¿no? ya lo hemos trabajado todo ya nos interesa esto también esto y bueno esto también estábamos obviando para el primer análisis ya ahí tengo ahora yo lo que tengo que hacer esto es hacer un desmembramiento una insostatización tiene diferentes nombres ¿ya? entonces yo trazo el primer elemento trazo el segundo elemento y así así ¿ya? pero producto producto de las ecuaciones de slope yo conseguiré aquí yo conozco este momento ¿no? ese es mi momento que va de A a B ese es mi momento A B en este punto también conozco esta ecuación es el momento B A y de igual forma aquí este es mi momento B A C y así voy a arreglar todo este es mi momento C A B este es mi momento C D y este es mi momento D C ahora externamente aquí en este nodo pues yo ya tengo una carga de una tonelada ¿no? ya lo estoy pasando ese elemento ahora ¿yo qué es lo que tengo que hacer chicos? tengo que hacer un equilibrio o sea en este en esta barra que ustedes están viendo en esta barra tiene que haber un equilibrio ¿no? esa barra tiene que estar en equilibrio entonces ¿qué es lo que hago? si yo me fijo al menos esto era lo que yo solía aplicar y personalmente me funcionaba muy muy bien al menos todos los ejercicios que yo he resuelto nunca tuve problema ¿y qué era? si yo me fijo los dos momentos están quieren hacer girar a esta barra en este sentido ¿no? o sea toda esta barra va a tratar de desplazarse cada vez más en este sentido ¿no? entonces yo necesito al menos una fuerza ¿no? en este sentido y la otra fuerza para que equilibre porque igual esas fuerzas tienen que estar de equilibrio si no pues simplemente tú sacas aquí una sumatoria de momentos vas a obtener una fuerza que viene en este sentido luego la otra por equilibrio la sumatoria de fuerzas en X y te terminas ¿no? ¿y cuánto viene a ser esta fuerza yo al menos ya conozco que esta fuerza viene a ser momento AB más el momento de A pero esto dividido entre ¿entre qué? entre su altura ¿cuánto es su altura? de 3.5 y esta misma ecuación es en este punto pero a mí no me interesa pues en la parte ¿no? y lo voy a colocar pero ya sé cuánto es esa fuerza de igual forma hago en el otro elemento CD entonces si yo me fijo estos momentos van a tratar de hacer girar más más en ese sentido o sea van a estar ahí y por aquí yo necesito una fuerza que contrarice y aquí va a venir en este sentido ¿cierto? entonces en este sentido surge una fuerza así aquí viene ese momento CD más el momento de C entre su altura ¿cuánto es esa altura? 3.5 ¿ahora qué hago? estas fuerzas esta fuerza que yo tengo aquí voy a pasar al otro elemento con el sentido cambiado ¿no? o sea viene en este sentido en ese momento o vea vamos a poner que todo esto sea igual a la fuerza 1 ¿ya? para diferenciar un poco todo esto de aquí es mi fuerza 1 todo esto de aquí es fuerza 2 entonces si yo me fijo todo esto vendría a ser fuerza 1 y esto que está apuntando ahora hacia la izquierda va a apuntar hacia la derecha ¿cuánto pasaría? viene a ser fuerza 2 ahora simplemente yo voy a hacer equilibrio en este elemento horizontal va a sacar sumatoria de fuerzas horizontales o sea ¿qué quiere decir? una tonelada más fuerza 1 ya conozco cuánto vendría ser fuerza 1 más fuerza 2 es igual a 0 entonces a partir de ello yo obtengo mi tercera ecuación ¿ya qué? con esto ya tengo resuelto planteo mi tercera ecuación ¿no? entonces vamos nuevamente a MAPLE estamos aquí yo ya les expliqué este punto entonces aquí la ecuación 3 surge de la siguiente forma ¿no? es el momento o perdón es aquí aquí se que no fuerza 1 ¿no? una tonelada perdón 1 más ¿más cuánto? F1 F1 es toda esta expresión es momento AB más momento BA todo esto entre 3.5 más F2 pero F2 viene dado por esta expresión sería momento CD más momento DC igual ¿no? dividido entre 3.5 esto igual a 0 esa es mi tercera ecuación ya tengo y te fijas 3 ecuaciones 3 incógnitas y se puede desarrollar entonces a partir de esto ya pues ya quedaría ya este resolver ¿no? si esto vamos a quitarlo vamos a pasarlo voy a dejarlo ahí ¿no? quizás este para que ustedes puedan estudiar a partir de esto yo tengo que hacer ahora la solución ¿no? solución de mi sistema de ecuaciones pueden utilizar pueden plantear en orden matricial todo ¿no? ya creo que aquí ya no hay más problema ¿no? solución en esta solución voy a hacer la función solve abre paréntesis cierra paréntesis voy a hacer un poquito más grande para que pueden ver ustedes y aquí hago llaves y arroyables coma hago llaves y arroyables aquí coloco las 3 ecuaciones ecuación 1 coma ecuación 2 coma ecuación 3 listo y ahora las incógnitas ¿no? las incógnitas son theta B salgo coma theta C y delta estas son de orienta ya tengo cuánto vale cada uno de ellos y que hace que haríamos luego asignar ¿no? sign en solución pues a partir de ello ya está y finalmente a ver ¿qué es lo que queda? a ver chicos ¿qué es lo que queda? ya tengo todo ¿qué quedaría? los momentos finales pues los resultados ¿no? esto ya lo tengo ¿no? un momento a ver ya esto es la forma como nosotros todos los procedimientos que nosotros debemos realizar ¿no? al menos ahora estamos considerando que ese sentimiento no existe luego vamos a ver cómo es lo que afectaría ¿no? pero ahora mira estos son los resultados 1.015 nos fijamos ¿no? yo ahora voy a aperturar lo que vendría a ser un software comercial SAT 2000 en SAT 2000 me da algo aproximado chicos recuerden aquí no le he quitado algunas propiedades así lo he modelado tal cual solamente le he quitado el peso y hay otro software que es un software que vendría a ser de un aplicativo móvil para celulares Android y mira 1.016 1.015 prácticamente igual ¿no? temas de redondeo yo creo ¿no? aquí por ejemplo 1.015 ¿no? 0.735 0.735 y hemos analizado de una forma correcta ¿sí o no? tal cual chicos no hay ninguna complejidad ¿no? el ejercicio pues muy muy este sencillo solamente conocer el tema de ecuaciones luego plantear una ecuación adicional a partir del equilibrio a ver hasta ahí chicos ¿qué les pareció? ya para despedirnos aquí vamos a hacer unos cambios me gustaría que me comenten algo hay Carlos que está atento a ver Carlos sigues por ahí Carlos genial ahora vamos al siguiente caso a ver el siguiente caso voy a copiar todo esto voy a copiar todo esto y a ver esperen cargos de monotera archivo nuevo modo documento y lo pruebo aquí en evaluar voy a reiniciar todo el kernel en evaluar elimino la sabiduría ok ya ahora ahora sí voy a hacer trabajar este este apoyo tiene un asentamiento si yo me fijo para la viga genera una rotación en sentido horario o en sentido antihorario a ver qué me dicen ustedes en qué sentido genera esa rotación chicos para la viga o sea este asentamiento horario cierto entonces aquí nada más en el tramo bc menos colocaría toda esa expresión como genera el horario solamente cuánto es ese desplazamiento pues ese desplazamiento ya lo conocemos 0.02 aquí colombia 0.02 y de igual forma así no menos 3.02 entonces ahora evaluar reinicio el kernel evaluar todo fue denuino y hago correr todo y mira qué pasó listo ya tenemos momento ab momento ba momento bc todo ahora ello podemos nosotros involucrarlo lo que vendría ah perdón la longitud es 4 perdón sí sí mucha razón no lo cambié de emoción de emoción muy bien Luis que te hayas dado cuenta muy bien iniciamos el kernel ya sí evaluar eliminamos sí pues es el desplazamiento de la longitud ¿no? y ahí surge momento b momento c inclusive yo le puedo quitar esta carga lateral ¿dónde está involucrando? en la ecuación de equilibrio 3 ahí está involucrando esa carga lateral ¿no? iniciamos el kernel en evaluar eliminamos la filía de trabajo y hago correr voy a ir al sample en este caso voy a darle vamos a aperturar el modelo esperan un momento está cargando en este punto había asignado lo que vendría a ser una carga lateral ¿ya? sí voy a borrar esa carga lateral y aquí voy a escribir ese sentimiento más más sign en joint load un desplazamiento de en este caso que estamos en el FZ pero punto cero dos pero con signo negativo vamos a un adelantamiento ¿ok? ya está todo ok y para irnos chicos a ver le damos un un play esperamos que corra modelo no se vayan chicos hay un sorteo de becas al finalizar todo ¿ya? se vayan y mira si nos fijamos 1.75 recuerden que en cierta forma aquí ya no tenemos la carga lateral pero debería salir algo aproximado o sea no debería salir algo mira 1.76 1.76 pero recuerden que no le he quitado a los demás deformaciones ¿ya? eso se va a ver ya luego en el curso eso sería todo chicos espero que haya sido interesante que les haya gustado esta nueva herramienta imagino que muchos de ustedes ya han llevado este curso en el de estructural 1 este método personalmente vi a muchos que les hacía sufrir ¿no? entonces pero si se han dado cuenta no es nada complejo solamente conocer algunas aplicaciones y a partir de ello podemos resolver sea cual sea el ejercicio lo importante es que nosotros conocemos la teoría así sea esa teoría muy básica es suficiente para nosotros plantear y no sé imaginarnos cualquier tipo de estructuras ¿no? también yo recuerdo mis tiempos cuando estaba en la universidad lo que hacía pues era me imaginaba me planteaba ¿sabes qué? ahora resuelvo tal estructura y no sé inclinado a partir de ello y así ¿no? ya tenía que no sé plantear mis ecuaciones en esa oportunidad todavía no conocía lo que vendría a hacer maples lo resolvía con Excel mis sistemas de ecuaciones y como dijo Carlos ¿no? había momentos donde o Steyler perdón como dicen ¿no? había momentos donde el profesor se inspira ¿no? y se ponía con tres elementos con asentamientos y un montón de cosas ¿no? se pueden ayudar mucho este software y esto sería todo de parte de mí ¿no?